Los DPTs. Recorden, vale, estamos grabando. Digo que ayer acabamos viendo la parte de DPTs y vimos esos dos modelos, ¿no? Y hicimos alguna pequeña reflexión. Y hoy avanzaremos cerrando con lo que es el manual de organización interna y ahora os mandaré también una votación para saber cómo estáis en vuestras organizaciones, si tenéis algo parecido a lo que vamos a ver. Y luego sí que abriremos un nuevo proceso, que es algo que para mí es capital, que es todo lo que tiene que ver con la parte de selección de personal, que seguro que la mayoría de vosotros que estáis presentes habéis hecho selección de personal en algún momento o estéis en algún proceso de selección de personal, ¿no? Entonces, un poco recordaros lo que hablábamos ayer. Simplemente, los que hacéis selección es porque os ayude a verificar si lo hacéis correcto y seguro que lo hacéis perfecto o si podéis ver algún ámbito de mejora que podéis incluir dentro de vuestros procesos para asegurar que el proceso sea lo más eficaz posible. Como somos un grupo, pues ayer me decía Pedro que erais 85 personas, yo no tengo tanta panorámica para saber cuántos erais. Haremos un poco lo de siempre, lo que ayer os proponía. Me podéis dejar preguntas en el chat y las iré viendo. Ya me lo he puesto aquí a la derecha para que no me pierda nada y intentaré ir respondiendo a las preguntas. Y en algún momento, pues también abriremos micrófonos para compartir. Tengo, siento, salvo que alguno diga lo contrario, para que también me dé feedback, que el poder ir compartiendo entre nosotros cuestiones que ya venimos haciendo básicamente, es decir, no creo que esté incorporando a nada hiper-mega-novedoso, ir compartiendo dudas, reflexiones, pues creo que puede enriquecer un poco el proceso de aprendizaje. Entonces, un poco esta es la idea que os propongo si os parece bien a todos. Si nos parece, pues me lo decís. Controla, exprimir y genero otro modelo. Os voy a lanzar ya de entrada una pequeña votación porque una de las cosillas que vamos a ver ahora es el tema de manual de organización interna y el reglamento de régimen interno, que son muy parecidos, pero bueno, no son exactamente lo mismo. Entonces, simplemente para saber en qué modelo estáis cada uno de vosotros. Os lo acabo de lanzar, entonces si me podéis responder, pues estupendo de la muerte y así ya sé por dónde podemos ir transitando. Dios está ganando, pero de una forma estupenda, el reglamento de régimen interno. Javier, ¿te puedo decir una cosa? Javier, ¿quién es Javier? Ay, perdona, perdóname. Miguel, es que estaba... Pilar, para ti puedo ser Javier si quiero. No, 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 Miguel me gusta mucho, no te preocupes. Oye, mira, es que, claro, esto hace referencia a un manual de organización y de reglamento, pero respecto al personal. Sí, exacto. Claro, es que en nuestro caso, como tenemos personal y medio, por así decirlo, pues quiero decirte que es tan poquito, tan poquito, que no llegamos a ese planteamiento ni mucho menos todavía. Está claro, está claro. Es decir, es una de las características. Cuando somos dos y un trozo, pues al final entre nosotros lo hablamos y nos arreglamos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Claro, esto tiene una mirada más para cuando ya somos un grupo de personas, pues no, pues ciertamente relevante y que de alguna forma tenemos que organizarnos, ¿no? Y dejar un poco los caminos clarificados para que no lleve lugar a error o a interpretaciones y, por lo tanto, luego se generen ruidos en la organización. Viene básicamente por esto, ¿no? Gracias. Ahora lo vamos a ir viendo, pero bueno, entiendo que como sois entidades, sois muchas entidades y luego cada uno sois de vuestra madre con vuestros tamaños y con vuestros alimentos, pues evidentemente esto ocurre. Bueno, pues os comento que básicamente lo ha petado el reglamento de régimen interno, es decir, el 81% tenéis reglamento de régimen interno y el 19% tenéis el manual de organización interno. Entonces, vamos a ver ahora... ¿Os voy a compartir los resultados? Ah, qué bien, se pueden compartir. Es que estoy aprendiendo esto del Zoom que no es la herramienta que suelo utilizar, por eso me cuesta alguna cosilla. Vale, voy a compartir mi pantalla. Entiendo que ya la estáis viendo todos y todas. Y ayer nos hemos quedado en la parte de los DPTs, ¿no? Recuerda, es lo del modelo 1 y modelo 2. Bueno, os anuncio que esta tarde, después de la sesión, haré algún ajuste por algunas cosillas que voy viendo de vosotros y os pasaremos la documentación. Vale, os pasaremos la documentación con algunos documentos que no os he enseñado todavía y algunos los voy a enseñar hoy para que os puedan servir como referencia. Es decir, para que os sirvan como referencia, para que podáis verificar, para que incluso, bueno, os podáis no copiar, que no es bien, pero sí por lo menos inspiraros para ir haciendo ajustes internos si así lo deseáis. Y a su vez también, como sabéis, dentro de este proceso de fortalecimiento, pues tendréis, bueno, dos pequeñas tareas que creo que son relativamente sencillas, que nos van a llevar mucho tiempo, pero sí creo que pueden ser de utilidad para vosotros y que le podéis quitar, por lo menos, un poco de provecho. Entonces, insisto, ayer nos quedamos aquí y hoy empezamos con algo que es el manual de organización, manual de organización interno, y la pregunta que os lanzaba era lo de en qué modelo estamos, si estamos en un reglamento o si estamos en un manual de organización interno. Por definición, el reglamento, que mayoritariamente estáis todos vosotros, habla, y aquí vais a ver las claves de la diferencia, estamos hablando de un conjunto ordenado de normas. Estamos hablando de normas que tienen validez en el seno de nuestra organización y están sujetas a normativa vigente aplicable, así como otras normas que podamos tener definidas nosotros como organización. Por lo tanto, esto es clave, estamos hablando de normas, ¿vale? Y cuando hablamos de normas, estas normas normalmente contienen obligaciones y algo que se llama infracciones y sanciones. Entiendo que mayoritariamente en vuestros casos tenéis el reglamento y evidentemente aparecen infracciones y sanciones y normalmente, seguramente, nos tenéis articulados por artículos. Suele ocurrir que el hecho de tener reglamentos de régimen interno viene propiciado por, comillas, una obligación que en algunas comunidades autónomas, no controlo absolutamente todas, es una obligación que nos viene impuesta por nuestros financiadores. En este caso, por ejemplo, en Galicia, la asunta de Galicia y otros órganos de otras comunidades, cuando te financian, te dicen, bueno, y tú para poder prestar este servicio que yo te estoy financiando, además de tener bla, bla, tienes que tener el reglamento del régimen interno del servicio residencial o del servicio, lo que sea. Entiendo que mucho de lo que tenéis que tiene que ver con este reglamento del régimen interno viene propiciado por esta cuestión que os estoy anunciando, ¿no? Pero a diferencia del reglamento del régimen interno, hay otra cosa que es el manual de la organización interna. ¿Pueden regular lo mismo? Sí, pueden regular lo mismo, de hecho suelen regular básicamente o en gran medida casi las mismas cosas, pero aquí lo que se recoge realmente son las políticas de gestión de personas que afectan al día a día de los trabajadores, por lo tanto, hay una diferencia que tiene que ver con la cultura, aquí no estamos hablando de, oye, y si no haces esto, que sepas que vas a tener esta infracción y eres posiblemente candidato a que exista esta sanción, es decir, no estamos hablando evidentemente de, oyes, atenta a las consecuencias si no haces esto, sino que estamos hablando básicamente de decir, oyes, tenemos una política en relación a una serie de elementos y por lo tanto, esto es como tienes que hacer las cosas. Si tengo que sancionarte y si tengo que abrirte un expediente por lo que fuere, bueno, pues hay, evidentemente, hay normativa que regula todas estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, yo siempre hago la distinción en que el manual de organización interno tiene que ver más con esas políticas, esa operativa de las políticas que tenemos de gestión de personas y que entiendo que de alguna forma tenéis todos en vuestras organizaciones y que por lo tanto no está persiguiendo en ningún momento que exista ese concepto de infraciones y sanciones, ¿sí? Esta es como la gran diferencia, básicamente. Por eso, entiendo perfectamente que mayoritariamente todos tenéis reglamentos como que antes os venía comentando y que no muchos tenéis el manual de organización interna. Evidentemente, un manual de organización interna, un reglamento, tiene sentido cuando somos un grupo de trabajadores pues importantes, es decir, ya somos un número significativo. Como el caso que comentaba antes la compañera, pues mira, somos uno y medio o dos, pues evidentemente no tiene utilidad, ¿no? Y por lo tanto, pues no tiene sentido. Ahora, en organizaciones que somos un poquito más grandes, pues ya empieza a tener sentido que tengamos algo parecido a esto, ¿no? Cuando hablamos de contenidos, ¿qué contenidos podría tener un manual de organización que creo que es uno de los elementos para mí diferenciales? Insisto, el reglamento normalmente ya viene estructurado y ya los tenéis y básicamente me imagino que casi todos se parecen mucho, pero cuando hablamos del MOI, del manual de organización interna, ¿qué otras cuestiones podemos, qué deberíamos estar regulando, al menos? Y voy a ir a cuestiones de mínimos y a partir de ahí podemos abrir una pequeña conversación de qué otras cosas pueden tener sentido dentro de nuestras políticas que nos ayuden a regular, ¿no? Y cuando hablamos de regular es que todo el mundo sepa por dónde tiene que transitar ante cuestiones que tienen que ver con el día a día de los trabajadores. Lo primero, lo primero que tenemos que definir es el objeto, pues el objeto es ¿y este manual para qué? ¿A quién se le va a aplicar este manual? ¿Se puede aplicar a una parte de la organización? ¿Se puede aplicar a toda la organización? ¿Se puede aplicar a un servicio? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿El alcance? Pues estamos en lo que os estaba diciendo, ¿a qué volumen, a qué trabajadores se le va a aplicar? ¿Puede haber algún perfil, puede haber algún profesional que no esté dentro del alcance? Bueno, de entrada no tiene mucho sentido, pero podría asistir a algún tipo de excepciones. ¿Vale? Lo tercero, ¿qué debería tener este manual de organización interno? Pues debería tener cosas que ya hemos visto, es decir, ese modelo organizativo, ¿no? Ese organigrama que hemos definido y esa descripción de puestos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un documento, tiene que ser público, público para los trabajadores y tienen que poder manejar a los trabajadores. Por lo tanto, el organigrama, recordad, nos decía dónde estamos desde el punto de vista organizativo y la descripción de puestos pues me va a ayudar a saber qué puesto tengo y qué se espera de mi puesto, pero al mismo tiempo me va a ayudar también a conocer los puestos de mis compañeros y a saber qué cosas deberían estar ocupándose mis compañeros. A mí esto me gusta personalmente que esto sea público, digo lo de la descripción de puestos. Sí es cierto que me he encontrado algunas entidades, que no sé si es vuestro caso, donde los puestos, el contenido de los puestos, pues cada uno tiene el suyo, pero no son compartidos, es decir, pues si yo soy monitor de tiempo libre, pues sé los contenedores de mi puesto, pero no sé los contenedores de mi responsable del servicio X. Bueno, pues a veces estas cosas ocurren y creo que no es una práctica la más adecuada, pero bueno, a veces hay explicaciones y que justifican que esto no sea así. Un cuarto punto, insisto, estamos en mínimos, ¿vale? Serían temas que tienen que ver con instalaciones y medios. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al tema del puesto de trabajo, traducido en orden y limpieza. Pues aquellas personas, pues no sé, pues que tengan mesas, que trabajen en talleres, etcétera, etcétera, pues aquí se suele regular temas que tienen que ver con, insisto, el orden y la limpieza. ¿Cómo entendemos que tiene que estar pues el puesto de trabajo? ¿Vale? Pues que no, a lo mejor que no pueda haber papeles, que tiene que estar ordenados, etcétera, etcétera. Otro elemento que se suele regular en instalaciones y medios es lo que tiene que ver con seguridad de la información, es decir, protección de datos. Cuando hablamos de protección de datos, todos sabéis que normalmente, como estamos regidos por una normativa, tenemos que tener un manual de LOPD. No se trata de poner aquí el manual de LOPD, sino se trata de poner aquí aquellas cuestiones que sean directamente aplicables al trabajador en el día a día, traducido. Pues por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con información sensible que podemos estar manejando de los usuarios. Pues oye, ¿dónde tiene que estar ubicada esta información? Que no podemos utilizarla, me lo estoy inventando ahora mismo, que no podemos dejar expedientes a la vista dentro, encima de las mesas. que no podemos utilizar, no sé, pinchos USB para llevarnos información a otros sitios. Es decir, todas estas cuestiones que el trabajador tiene que saber para asegurar de que estamos haciendo un uso debido de la información con la que manejamos. O que no podemos utilizar correos personales, me lo estoy inventando, para llevarnos documentación a casa porque nos es más útil porque vamos a trabajar desde casa y necesitamos hacer no sé qué cosa. Pues estas cuestiones hay que regularlas porque el trabajador pues con muy buena intención puede decir, jo, pues me voy a llevar estas valoraciones y estos expedientes de los usuarios para mi casa porque voy a revisar el fin de semana cosas. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Son preguntas que hay que responder desde las políticas que podamos tener de recursos humanos. Más, el empleo de los equipos y cuando hablamos de empleo de equipos hablamos de, oye, el uso de la telefonía fija y móvil, pues habrá no sé si hay trabajadores que tienen móviles de la organización habrá otros que no pero bueno, pues son los usos los usos los usos debidos que tenemos que tener con ellos ¿no? El uso de internet pues para qué qué cosas deberemos utilizar internet pero sobre todo para que no ¿no? Pues está la orden del día pues no sé si habéis tenido ataques informáticos pero bueno, el control de oye, no te descargues cosas no tengas no sé, aplicaciones tipo torrent porque es una entrada estupenda para que nos entren bichos es decir, son cuestiones ¿no? Y den de temas del correo electrónico equipo correo electrónico usos del correo electrónico pues no sé, hay entidades que una de las cuestiones que regulan el correo electrónico es que todos tienen que ir con pie de firma donde tiene que ver el nombre de la persona y el puesto que ocupa la organización bueno, pues son cuestiones que se tienen o se pueden regular dentro de este manual de organización interna ¿no? Equipos informáticos ¿vale? Pues todo lo que tiene que ver con PC, sobremesas, etcétera, etcétera y equipos ofimáticos impresoras, escáneres, etcétera, etcétera. Más cosas dependiendo del tamaño dependiendo de la organización podemos tener zonas habilitadas de descanso y comedor bueno, pues oye, es ¿cuándo podemos descansar los trabajadores? ¿qué tiempo tenemos para descansar? ¿y dónde podemos descansar? Pues son cuestiones que normalmente se regulan dentro de un MOI me imagino y tengo clarísimo que todos vosotros tenéis claridad y tenéis definido esto pero algunas dudas que me pueden sugerir es decir bueno, lo tenéis hablado y digamos que es un uso y una costumbre a lo mejor a la organización pero nunca está de más que esto quede perfectamente perfectamente claro ¿no? Hay entidades que que además pues tienen un acuerdo con los trabajadores para que hagan servicio al comedor y por lo tanto a cambio de que hagan bueno pues una tutela durante la hora de comida pues pueden comer ahí o hay zonas diferentes habilitadas para que los trabajadores coman en horarios diferentes a los usuarios o de una forma separada bueno es regular estas cuestiones ¿no? Como veis inicialmente son cuestiones muy sencillitas ¿no? muy de relacional con las herramientas que tenemos en la organización Más cosas otra de las cuestiones que a mí este punto 5 me parece como el más relevante y que puede ser objeto a veces de que se generen ruidos que tiene que ver con la administración de la gestión de los recursos humanos y vuelvo a insistir aquí volvemos a hablar de políticas ¿vale? y cuáles son las políticas que tenemos en relación a las personas lo primero los descansos pues ¿cuánto tiempo tenemos para descansos y cómo se producen esto y dónde se producen estos descansos? pues esto hay que regularlo y seguro que lo tenemos regulado Más cosas cosas que tienen que ver con el horario calendario laboral vacaciones y permisos es decir cuestiones muy básicas que tienen que ver con el registro que sabéis que estamos obligados de jornada laboral bueno pues ¿cómo hace dónde y de qué manera hace un trabajador el registro? pues no sé pues hay entidades que tenemos un sistema donde porgolla de actiliar donde llegas al centro pones el dedo y lo registras vale pues eso es lo que hay que definir pero ¿qué ocurre en el caso de que un trabajador tenga que hacer un servicio una actividad de ocio fuera del centro ¿cómo hace este registro horario? pues sería algo que tenemos que resolver ¿no? desde la política otra cuestión oye es que tenemos trabajadores que hacen servicio de transporte por lo tanto el método del registro por huella dactilar igual no es el más oportuno ¿no? ¿y cómo van a hacer estos trabajadores? es decir esto que normalmente está hablado y se acuerda con los trabajadores no en muchas ocasiones me encuentro que esto queda registrado o sea queda definido documentalmente para que el trabajador en cualquier momento pueda echar un vista y decir vale pues lo tengo que hacer así porque así que es como como hemos acordado que hay que hacerlo ¿no? algo que estamos obligados también por ley que es el calendario laboral bueno pues explicitar dónde va a estar el calendario laboral dónde podemos dónde podemos revisarlo qué condiciones tiene este calendario laboral etcétera etcétera y luego dos cuestiones muy relevantes que tiene que ver con las vacaciones que tiene que ver con vacaciones y con permisos de trabajo al margen de bueno al margen no conforme el convenio colectivo aplicable que tengamos estatuto de los trabajadores aquí sí que es claro el tema de bueno cuántos días puedo disfrutar de vacaciones pero sin meterme en temas de normativa pues cómo funciona el proceso es decir puedo pedirme todos los días en qué periodo tengo que pedirme los días cuándo se me comunica la aceptación o denegación de los mismos oye es qué pasa si yo este año no consumo todas mis vacaciones es decir 2022 me ha quedado cinco días sin disfrutar qué ocurre con esas vacaciones se me compensan se abre un periodo cogiendo el año siguiente donde me lo estoy inventando como que hasta marzo puedo disfrutar de las vacaciones no disfrutadas y si no las disfruto pues pueden pasar dos cosas o que las pierda es decir pues ya está o que se me compensen de alguna manera vale entonces esto son cuestiones que deberíamos regular dentro de un manual de relación interna y seguro y seguro que lo tenéis regulado pero insisto con el poder dejarlo documentado para que no dé lugar a interpretaciones diferentes en funciones de casos particulares 524 permisos de trabajo bien importantísimo nuevamente es decir esto es algo que es muy habitual en nuestras organizaciones bueno cualquier organización del mundo es decir el derecho que tienen los trabajadores a solicitar y he dicho solicitar no a informar solicitan permisos laborales vale que vienen regulados en los convenios colectivos y los permisos laborales se solicitan y se aceptan o se deniegan es decir alguien acepta o deniega dicho permiso pues esta regulación de cuál es el proceso es decir cómo yo solicito un permiso de trabajo con qué antelación tengo que solicitarlo hay solicitudes de permisos que tiene sentido que exista antelación por ejemplo pues me voy a trasladar de casa pues evidentemente tengo derecho un día cogiendo el convenio el decimosexto convenio perfecto pero tendría que solicitarlo con una antelación qué ocurre cuando el lunes me pongo enfermo y evidentemente no puedo ir a trabajar qué hago llamo a quién cómo lo comunico cómo es este proceso bueno pues el contar y el definir cómo se operativiza todo esto es relevante tengo que justificar cuando voy al médico pues a lo mejor evidentemente sí y esto qué es pues tienes que traer un justificante y dónde entrego el justificante pues lo tienes que entregar en administración o a tu responsable del servicio o donde sea esto es relevante otra cuestión que se suele regular tiene que ver con las dietas y gastos de desplazamiento no todos los trabajadores a lo mejor tienen que pasan dietas pero aquellos que puedan pasar dietas o gastos y gastos de desplazamiento pues habrá que regular regulaciones tipo oye pues que sepas que si utilizas tu automóvil pues el kilómetro se te abona a 019 023 que tenemos un criterio por el cual si tienes que comer fuera de la organización porque estás en prestación o estás acudiendo a no sé a un congreso pues que sepas que hemos regulado que no sé que el precio máximo que solemos abonar por una comida son no sé 15 euros 18 euros es decir estas cuestiones tienen sentido y que además después de hacer todo esto tienes que cubrir un papelito de dietas o a través de una aplicación informática y tienes que entregar la justificación de todo esto para que te podamos abonar ah y por cierto te vamos a abonar o a través de tesorería o te podemos abonar a través de la nómina es decir regular estas cuestiones son 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 relevantes alguna cosilla más que podría estar aquí ahora que me viene a la cabeza tiene que ver con el tema que suele ser un tema a veces un poco complicado tiene que ver con el tema de las horas extras es decir nosotros en la organización podemos hacer horas de más vale ah pues se pueden hacer horas de más de hecho perdonadme se hacen horas de más vale ¿qué pasa con las horas que hago de más? estas horas se me compensan de alguna manera pues esto es lo que es lo que se tiene que regular sería otro punto para mí relevante dentro de dentro de lo que sería esta parte de la administración de la gestión de los recursos humanos y normalmente y os lo digo porque estoy viéndolo en algunas entidades que el no tener bien definido el tema de permisos no tener bien definido el tema de vacaciones no tener bien definido el tema de horarios y registro y el tema de horas vale pues está generando y me vienen tres casos a la cabeza de las últimas cuatro semanas y os hablo de entidades gallegas en este caso vale está generando pues algunas denuncias algunas denuncias y ha habido algunas inspecciones donde bueno había una forma de proceder y se ha tenido que rehacer la forma de proceder con estas cuestiones y en este caso pues sí se ha tenido porque ha sido un requisito de la inspección en este caso laboral el hecho de decir vale está muy bien pero esto lo tenéis que protocolizar lo tenéis que documentar y lo tengo que ver yo para autorizar y ver que esto tiene sentido y que es correcto conforme normativa y que tiene sentido en la organización otro elemento que a veces se puede se puede gestionar dentro de un MOI es a cuestiones que tienen que ver con aspectos individuales temas relacionados con vestimenta ya no tanto el tema hay organizaciones desconozco insisto en vuestros casos pues que pues para ciertos puestos pues se requiere el uso de una bata etcétera etcétera sino que bueno pues que hay ciertas vestimentas que a lo mejor no son las más adecuadas de cara a generar una imagen de organización vale no quiero poner ejemplos para no suscitar ningún tipo de debate pero bueno creo que podemos entender por dónde pueden ir los tiros y luego cuestiones que tienen que ver con actitudes y conductas pues que actitudes y conductas no deberían estar permitidas o no están permitidas en la organización esto no es que genere un problema o normalmente no suele ser uno de los temas que genera mayor problemática pero sí que es cierto que el recordar cuáles son cómo nos relacionamos desde que conductas y actitudes en la organización bueno pues clarifica bastante aquí puede haber cuestiones que tienen que ver con la ética también de acuerdo se pueden incluir cuestiones que tienen que ver con ética suele haber un punto 6 que tiene que ver con las responsabilidades es decir vale quiénes son los responsables de que todo esto pues se cumpla que tienen que velar porque si hay modificaciones de alguno de los parámetros incluso o incluir alguno de los parámetros dentro de esta estructura pues quién tiene que modificarlo cuándo se va a modificar dónde se va a publicar bueno pues regular esta parte de responsabilidades y luego normalmente se utiliza un punto de documentación y referencia es decir podemos estar teniendo referencias a otras documentación antes os decía el manual de protección de LOPD bueno pues puedo hacer referencia que hay un manual de LOPD donde puedo pues tener más información o puedo hacer referencia que tengo un plan de igualdad y por lo tanto pues en el plan de igualdad aquí detallo más cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de igualdad o puedo incorporar algún punto previo que tiene que ver con planes de formación que no lo incluí como mínimos mínimos pero que puede tener sentido que tengamos aquí todo lo que tiene que ver con la formación y puedo hacer referencia pues a los que tenemos sistemas de calidad pues hago referencia al proceso de gestión de personas y concretamente al procedimiento que tiene que ver con la gestión de la formación ¿sí? entonces espera creo que hay alguna pregunta Miguel ya tengo ah vale era por mí entonces esto básicamente sería lo que estamos viendo esperad un segundo porque se me ha esto básicamente es lo que hemos visto en relación a lo de tener un moi os voy a invitar os voy a invitar a que tengáis una pequeña reflexión como hicimos ayer compartida en sala ¿vale? de unos cinco minutitos en grupitos para que un poco reflexionéis sobre básicamente desde la mirada que tenéis el reglamento del régimen interno y qué cosas de ese reglamento que tenéis no estáis contemplando y que tienen que ver con cuestiones que os he apuntado en el moi ¿no? y un poco que valoréis la utilidad que puede tener el regular cuestiones que a lo mejor en el reglamento del régimen interno no vienen reguladas y que pueden ser de utilidad sobre todo para evitar futuros futuras tensiones o futuros ruidos organizacionales ¿sí? es como una reflexión compartida ya sé que mayoritariamente todos tenéis reglamento del régimen interno pero bueno si paso de un reglamento del régimen interno y voy hacia un moi ¿no? como una herramienta donde están operativizadas mis políticas de gestión de personas esto en que creo que me puede ayudar ¿no? ¿en qué cambios pueden provocar en mi organización? ¿sí? entonces os voy a mandar a unas salas os voy a dar 5 o 10 minutos 10 minutitos así también os permite y luego haremos nos encontraremos nuevamente en la sala grande y bueno abriremos una pequeña conversación para que un poco también me deis vuestras reflexiones o dudas o problemáticas que os puedan surgir entonces me puedes compañera me puedes mandar a la gente a las salas por si vale ya estoy ya estamos muy bien gracias entiendo compañeros y compañeras que os estáis uniendo ¿verdad? a las salas si alguien me lo puede confirmar gracias 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 ¿estaba sola en una sala? no ha entrado nadie más Perdona, ¿quién eres? ¿Ana? Sí Espera, voy a mirar porque es que no todo el mundo está conectado He ido, me ha enviado a la sala 18 creo que era 28, vale Hola Hola Sí, ¿qué tal? Hola Es que me habéis redirigido pero se me ha cortado la conexión Y he vuelto, ah mira, ya me vuelve otra invitación Venga, hasta ahora Ahora, gracias Ana, que te ubico ahora en otro grupo Es que estoy ahora con el móvil, me he cambiado el portátil al móvil A ver si así es mejor Gracias A ver Vale, Ana, ya debería estar en otro grupo Vale Gracias, Ana hola hola me redirigís que es que no no llego a conectarme con nadie vale un segundito quién eres perdona carmen acabo de redirigir yo a genial es que le doy a unirme pero luego se queda ahí dando vueltas igual es mi conexión la que tiene problemas no tengo ni idea venga voy a intentarlo gracias 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 bueno pues ya estamos ya se acabó de de sacar de las alas ha habido algún problema que no sé por qué alguna gente no se podía asignar pero abramos un par de minutos de cocina y un poco de si queréis compartir con con todos los asistentes alguna reflexión si tenéis alguna pregunta en relación a los reglamentos en relación al manual para que podamos cerrar este capítulo y avancemos entonces bueno pues ya podéis abrir micro si queréis y si tenéis alguna cuestión que me queréis trasladar insisto queréis reflexionar en alto pues es de agradecer yo puedo hacer una pregunta a ver la preguntona no miras que he llegado tarde y ya estaba diciendo al compañero que no ha entendido pero por lo que he podido escuchar si tenemos un proceso que ya describe toda la parte de gestión de personas es necesario tener también ese manual porque el proceso ya te describe y te detalla todo el flujo de la actividad todo lo que hay así vale la pregunta la pregunta te la devolvería como buen gallego que soy que sería claro si consideras que tal y como tienes definido el proceso contempla todos los elementos pues ya está lo único que tienes que tener en consideración es que ese proceso debería estar abierto con los trabajadores me explico porque lo relevante es que estén informados cuando hablaba del tema de permisos es que es un caso muy claro cuando hablaba del tema de permisos algo que a veces no me encuentro y te hablo desde la mirada de procesos de acuerdo no me encuentro que vengan estipulados dentro del mismo proceso de una forma inequívoca cuáles son los permisos a los que tiene derecho un trabajador si coge el convenio colectivo hay permisos retribuidos ¿no? ausencia no como es permisos retribuidos ausencia no retribuidas y luego hay excedencias bueno pues si tengo yo claramente yo sé a los que tengo derecho ¿de acuerdo? e incluso yo como organización aunque no venga recogido en el convenio puedo estipular decir oye si te vas a casar cosa que me alegro y me parece genial y maravilloso oye tienes que avisarme con 20 días de antelación ¿por qué? porque te estoy generando un derecho de 15 días y esto está afectando o puede afectar a qué pues a al número de personas que luego voy a tener en el servicio ¿no? por lo tanto tendré que reorganizarme entonces si esas cuestiones en tu proceso las tenéis identificadas están como clarificadas pues ya está fantástico que maravilloso si hay cuestiones en tu proceso que dices jo tiene sentido esto pero estas cuestiones no tienen sentido que esté dentro de que se ha comunicado a todo el personal pues entonces te diré pues quítalo de tu proceso como tal mételo a un MOI y luego sí si trabajas bajo enfoque de procesos te diré haz referencia dentro de tu proceso a este documento entonces de esta forma tienes toda la información estructurada y tienes vinculación a a procesos vale ¿sí? más o menos te contesté ¿sí? vale aquí alguien no sé quién es pero es alguien que se llama 091895 pues ni idea y pone hemos respondido que tenemos el reglamento pero es referente al centro evidentemente para usuarios no sé si la mayoría de las han respondido lo mismo sí cuando antes os decía que normalmente cuando tenemos reglamentos es porque normalmente ¿vale? estoy siendo generalista y por lo tanto estoy pecando normalmente nos viene porque hay una instancia que suele ser un financiador normalmente insisto que nos dice que tenemos que tener reglamento si es cierto que regula cuestiones que tienen que ver con la atención a nuestros usuarios ¿no? y a veces también regula cuestiones que tienen que ver con trabajadores pero insisto que tengamos un reglamento de régimen interno que es obligatorio no digamos que no ocupa el espacio que debería ocupar un manual de organización interna ¿no? pensad en lo siguiente y esto también es relevante yo puedo tener la reflexión siguiente digo jo pues me parece estupendo la muerte pero es que a día de hoy no tengo problemas en este sentido porque aparte nos llamamos estupendamente somos 15 trabajadores todos somos amiguísimos y genial esto está bien esta reflexión pero pensar que el futuro es cambiante entonces lo que hoy creo que es estupendo dentro de dos años o dentro de un año pues cambian las tornas os voy a poner un ejemplo real de hace no mucho con esto del COVID ¿no? se habilitó en algunos puestos y bueno no quiero entrar en otros elementos el tema de poder hacer teletrabajo ¿sí? bien pues ¿qué ocurre? pues son cuestiones que una vez que estamos en pospandemia o parece ser que estamos en pospandemia decimos oye volvamos todos a la oficina ¿no? volvamos todos a nuestros centros vale perfecto pero ahí pueda existir pues que algunos trabajadores digan oye y no podemos combinar los que estamos no sé en oficina que podamos tener ciertos momentos de que podamos hacer teletrabajo hay una normativa que acaba de salir ¿no? pues estas cuestiones se deberían o se tendrían que regular yo puedo decidir que no me acojo nada de esto y que hay trabajo presencial por ejemplo ¿no? al 100% punto pelota o puedo definir que haya ciertos puestos donde para que no lleguen al 30% y por lo tanto yo tenga que pagar el internet y bla 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 lo que regula la normativa pues regulo que ciertos puestos pueden tener me lo estoy inventando ahora mismo una mañana o dos mañanas que pueden hacer teletrabajo ¿vale? es decir estas cuestiones conviene regularlas entonces insisto suele ser foco de conflictividad si no ahora en un futuro porque siempre ocurre porque somos seres humanos y estas cosas ocurren fuente de conflictividad porque no lo hemos regulado lo hemos hablado y lo vamos acordando entre nosotros pero no está regulado entonces como son conversaciones las conversaciones luego llevan lugar a interpretaciones y las interpretaciones muchas veces están fundamentadas del interés personal que cada uno puede tener en quitarle la mayor utilidad a lo que hemos comentado entonces aquí empieza a haber problemitas y suelen ser fuentes de problemas porque o sea no quiero alarmar ni mucho menos pero suelen ser fuentes de problemas entonces todas estas cosas que seguramente en muchos casos las tenéis habladas tenéis cierta claridad os invito realmente a que la documentéis que la documentéis que lo pongáis a la vista de todos los trabajadores y que hagáis constantemente referencia al MOI o llamarle como os dé la gana decir oye ¿y cómo hago esto? pues mira te lees el MOI y ahí te viene regulado y si hay que hacer un cambio hacemos un cambio y queda actualizado ¿sí? vale ¿alguna otra reflexión? algo que me queráis en nuestro grupo Miguel a Lucrecia hola hola buenos días sí que hemos hablado bueno yo en mi caso particular tengo un documento que es el manual de acogida vale para el trabajador donde muchos de estos aspectos ya están recogidos en el manual de acogida quizás es mucho más completo el documento que tú nos acabas de presentar y bueno pues lo veo muy lo hemos visto muy interesante pero sí que también en nuestro grupo hemos reflexionado en algo que quizás nos pasa o quiero compartir con todas las entidades es que las familias nos demandan información también de los trabajadores entonces el cómo resolvemos muchas veces estas situaciones ¿no? en mi caso que hemos sido una entidad pequeña hemos crecido muy rápido el cambio de personal ¿no? pues cada vez dicen bueno no conozco a tal profesional o bueno pues hemos presentado a ese profesional hemos hecho un programa que se llamaba conoce a mi bill que lo hacíamos cada tres meses y ahí los profesionales se iban presentando ¿no? entonces el eso el qué parte de todo esto necesitarían o tendríamos que comunicar a las familias para que las familias también estén tranquilas ¿no? de que tenemos los perfiles ¿no? de profesionales que nos demanda la administración que cumplimos con las ratios que todas estas cosas ¿no? vale sin conocer vuestro caso evidentemente y sin entrar en profundidades de vuestro caso pensad en lo siguiente primero el MOI regula las relaciones ¿no? entre los profesionales ¿no? autopista que hemos diseñado y hablo de autopista porque muchas veces si no tenemos la autopista definida generamos carreteras secundarias para llegar al mismo punto y ahí es donde se generan los programas esto va por un lado dos es que resulta que entiendo que las familias parte sois asociación ¿no? sí vale y por lo tanto dicen bueno oyes que como propietarios de esta organización estamos preocupados por tener información ¿no? pues de de perfiles de personas eso realmente no lo no se gestiona desde un MOI eso se se tiene que gestionar exógenamente traducido yo me preguntaría cuál es el interés o sea qué quieren realmente saber por ejemplo si tú me dices mira Miguel pues tienen un interés estupendo en conocer los perfiles de las personas ¿vale? pues como los tengo te los paso ¿me explico? oyes están interesadísimos en qué está pasando con los permisos laborales ¿no? o sea en los usos de los permisos laborales bueno normalmente ahí lo que se suele hacer no sé si todos lo utilizáis sé que me estoy yendo un poco por otro lado pero es para intentarte darte una respuesta precisa pero hay algo que no se suele utilizar o sea que sí se debería utilizar pero que yo no me lo he encontrado muchas veces que es el cálculo del índice de absentismo laboral no sé si os suena alguno de vosotros o no hace años muchos años el índice de absentismo se calculaba por la media de los trabajadores desde la media de los trabajadores desde un cambio normativo se hace individualmente el índice de absentismo laboral viene a ser pues el número de horas que no tienes presencia laboral cuando tendrías que tenerla ¿no? un número de horas efectivas que eso se coge ¿de dónde? de las horas que tienes de permisos laborales ¿no? y de vacaciones ¿se entienden? ¿sí? absentismo no lo interpretéis ninguno de vosotros como que me escaqueo del trabajo ¿vale? sino que es el uso de los derechos pues que uno genera ¿vale? entonces son informaciones que normalmente una persona que gestiona personas pues debería debería tenerlo encima de la mesa y debería tener este control ¿vale? hay mecanismos etcétera etcétera entonces por eso digo que una cosa es la información a familias ¿de acuerdo? donde por ejemplo yo sí le pasaría un muelle a las familias oye es que sepáis que esto es como nos estamos regulando ¿no? ¿de acuerdo? para que tenga información le puedo pasar perfiles para que sepan los perfiles incluso sin apuras los currículums es decir puedo hacer cosas con las familias eso porque te lo están demandando y por lo tanto pues hay que darle respuesta pero el MOI tiene la fundamentación y la misión fundamental no es para dar información a las familias ¿sí? ¿se entiende? más o menos una última pregunta y seguimos avanzando una última pregunta o reflexión quiero decir Lucrecia más o menos te contesté a lo que me planteabas sí Miguel es que no tenía el sonido activado sí que me has contestado nosotros ya te digo que hemos ido supliendo conforme nos han ido demandando información entonces bueno pues el whatsapp de familias que tenemos de grupo pues funciona bien es más rápido y hasta los profesionales han podido presentar a través de vídeos cortitos y demás pues mira eso me ayuda bastante lo que acabas de decir os he enseñado cuestiones de mínimos pero algo que podemos incorporar es el uso de algunas tecnologías es decir ¿usamos whatsapp sí o no? es decir la forma de comunicación interna es whatsapp es correo electrónico si es correo electrónico whatsapp ¿para qué utilizamos cada una de ellas? o tenemos una aplicación informática es decir regular esto tiene sentido y tiene sentido no dejarlo en el sentido común de las personas sino definirlo y son cuestiones creo que insisto desconociendo vuestras organizaciones desde dentro las dificultades que podéis tener etcétera son cuestiones que creo que de entrada son fáciles de regular que todo el mundo tiene claridad si tú lo documentas pues es fácil que haga referencia a esto y es fácil que las personas sepan cuál es la autopista y por lo tanto no vuelvan otra vez a coger carreteras secundarias una última reflexión o pregunta y seguimos si hay no es obligatorio ¿no? bueno te lo te pregunto yo a ver teníamos pensado sí perdona hola teníamos pensado que claro al final en nuestra asociación que somos tan pequeñitos como decía Pilar solamente somos dos trabajadores vale al final lo que hablábamos sí que tenemos hablado el hecho de pues cómo coger gente claro porque al final pues por ejemplo cuando se queda una vacante siempre tiramos primero de nuestro voluntariado ¿no? y en caso de que no quisieran pues ya abriríamos esa vacante a más gente pero claro pues la manera de cómo trabajar o la manera de cómo coger gente o todo esto que estamos hablando no lo tenemos tal cual documentado como estamos hablando entonces claro mi pregunta es bueno mi pregunta no mi afirmación pensábamos pensábamos que claro pues que igual para nosotros que somos tan pequeñitos no hacía falta pero vamos estoy viendo que si no que es mejor que documentemos todo lo que se pueda documentar sí a ver yo mira ahora vamos a ver vamos a abrir el melón de la selección de personal ¿no? entonces ahí creo que os voy a dar algunas claves pero al final pensad en los siguientes es decir y luego como un remember es decir estáis viendo pues muchas formas de hacer cosas muchas cosas que deberíamos tener y los que somos más técnicos pues decimos jo esto es súper importante y tenéis que atenderlo y hay que hacerlo al final las cosas se resumen en son útiles para mi organización o no son útiles para mi organización entonces pueden ser útiles en el momento de ahora ¿no? por ejemplo o pueden ser útiles a medio plazo es decir yo personal yo te hablo de sin conoceros ¿vale? yo te digo jo pues si yo me tengo que regular contigo Naomi porque somos los dos de la organización pues chica si nos llevamos bien y tenemos sentido común pues de momento no nos vamos a regular en cuestiones ¿no? es decir ahora bien si empezamos a incorporar personas una tercera persona ya no va a ser Naomi y Miguel será no sé Lucrecia pues ya es una tercera persona para ya viene con sus mochilas ya viene con su forma de entender la organización entonces bueno a lo mejor no tengo que regular todo pero hay ciertas cuestiones que tengo que dejar claras para que nuestro modelo de trabajo nuestra forma de entender la organización pues Lucrecia se una a esta forma ¿no? y no le dejemos pues que Lucrecia desde su mirada inspiradora pues considere que hay que hacerlo de otra manera no sé si me estoy explicando ¿no? entonces vuelvo a lo de la utilidad ¿es útil para vosotros regular todo esto? hacedlo es útil no regular la hora pero si tener una mirada a medio plazo porque estamos teniendo claramente me lo estoy inventando antes una compañera decía es que hemos crecido muchísimo ostras si tienes previsión de crecer muchísimo tienes que regular estas cuestiones ¿cuántas organizaciones? todos tenemos la experiencia de haber pegado un pelotazo de haber crecido muchísimo en dos años pero seguimos con las estructuras con los modelos y con los recursos que teníamos cuando éramos poquitos y ahí vemos que el sistema se estira muchísimo y empiezan a salir charlis después de decir pero ¿y esto cómo nos está pasando? es decir ostras aquí hay algo raro entonces bueno vuelvo al concepto la utilidad si es útil y sobre todo siempre pensar a medio plazo ¿te contesté más o menos? ¿sí? vale gracias vale pues vamos a continuar voy a compartir nuevamente pantalla vamos a continuar y os voy a lanzar porque lo que vamos a ver ahora espera porque esto no me va lo que vamos a ver ahora tiene que ver con todo este proceso de selección de personal evidentemente somos entidades y como somos entidades las que el factor diferencial son las personas pues habitualmente pues pueden ir entrando personas y lo que os adelantaba es que seguro estoy convencidísimo de que todos vosotros en algún momento habéis hecho selección de personal entonces simplemente para yo ubicarme voy a lanzaros una nueva preguntita que la va a lanzar mi compañera Bego entonces si la puedes lanzar que básicamente la pregunta es muy sencilla ¿no? es queremos saber básicamente si tenéis definido metodológicamente metodológicamente es cuándo quién es y de qué manera ¿vale? nos enfrentamos a un proceso de selección de personal sí y aquí ya estáis votando todos y todas estupendo de la muerte Dios está el sí no casi muy pegado ¿eh? ¿vale? un segundo el sí va ganando con un 55 esto parece en las votaciones de no sé de Eurovisión vale pues mira el 57 voy a finalizar la votación y ahora voy a compartir los resultados básicamente el 57% de vosotros decís que tenéis el proceso de selección lo tenéis metodológicamente definido y hay un 43% que no no es ni bueno ni malo es decir atiende a realidades que pueden ser ah pues recogiendo algunas conversaciones que habéis trasladado pues puede ser que tengáis sistemas de calidad y por lo tanto es algo que tienes contemplado puede ser que no tengáis sistemas de calidad pero que sí lo tengáis contemplado y puede ser que seamos una entidad pequeñita y que es algo que no solemos atender porque bueno porque no nos da la vida para todo esto ¿sí? bueno perfecto pues como básicamente más de la mitad tenéis el proceso definido y hay un grupo que no tenéis vuelvo a lo de siempre es decir a los que lo tenéis definido pues vamos a hablar un poco de todo este proceso de selección para que podáis verificar o validar que lo tenéis estupendo de la muerte que seguro que lo tenéis estupendo o podéis incorporar a alguna cuestión diferente que os asegure ser más eficaces con el proceso y aquellos que no que no lo tenéis bueno pues pistas y claves para que bueno llegado el momento podáis tener por lo menos definido ese itinerario para poder hacer vuestra selección de personal ¿sí? pues cuando hablamos de selección de personal estamos hablando básicamente para mí y os lo digo muy con la boca grande para mí es un proceso clave es fundamental y al que siento que no que no en muchas ocasiones le prestamos la atención de vida y os explico desde mi desde mi pedrada porque lo veo así fijaros cuando abrimos un proceso lo que estamos haciendo es invitando a gente a personas nuevas a nuestra organización es decir yo siempre pongo el ejemplo de pues estoy en mi casa y voy a invitar a alguien nuevo al que desconozco a que se venga a vivir conmigo ostras si me lo planteo así uff tengo que tener mucha claridad de a quién voy a invitar a mi casa ¿no? porque puedo estar en una casa donde vivo tranquilo donde nos entendemos perfectamente pero puedo traer a alguien a casa que no cubra las expectativas que no cubra sus expectativas que genere ruidos que genere pues cosas que nunca me imaginé que podrían ocurrir pero que pueden estar ocurriendo en mi casa ¿no? entonces esto es básicamente lo mismo es decir insisto es un proceso para mí fundamentalísimo por este razonamiento que os estoy dando y luego la clave de un proceso de selección básicamente desde la experiencia y desde como lo podemos entender es que tiene que ser sencillo tiene que ser breve y lo pongo entre comillas porque porque tiene que ser preciso es decir no tenemos que hacer 54.400 cosas sino las cosas que hagamos que decidamos en nuestros procesos tienen que tener la profundidad suficiente para conocer a los posibles candidatos y decidir sobre el candidato y que el candidato también nos conozca a nosotros ¿vale? entonces insisto debería ser la clave de nuestro éxito algo sencillo algo breve y siempre poniendo el foco en las necesidades de nuestra organización ¿cuáles son las necesidades de nuestra organización? por lo tanto tendremos que seleccionar a personas que sean las más adecuadas para nuestra organización y aquí una de las claves es que si esta persona lo ha hecho fantásticamente bien en esta organización está claro que mi organización lo va a hacer de la leche bueno pues no necesariamente porque no hay dos organizaciones iguales porque las personas somos diferentes y por lo tanto las condiciones pueden ser diferentes entonces tenemos que tener claridad de las personas adecuadas en el momento adecuado y con las condiciones adecuadas para que con este trino pues digamos que esa selección sea lo mejor lo mejor lo mejor para la organización cuando hablamos de los procesos de selección déjame que mueva esto no sé por qué lo tengo aquí un segundito perdonadme estamos hablando de algo que a veces perdemos de foco que es tenemos que satisfacer las necesidades de la organización pero también las del propio trabajador ¿por qué? porque un trabajador que incorporamos en nuestro sistema en nuestra organización si no cubrimos sus necesidades pues nos vamos a encontrar con un trabajador que pueda tener frustración que se pueda desmotivar que pueda generar efectos negativos en la organización y por lo tanto lo que a principio veíamos como algo estupendo a corto o a medio plazo pues se puede tornar en una problemática en la organización por lo tanto no solo son nuestras necesidades sino es coger aquellos candidatos en los cuales desde que nuestras necesidades se complementen con las necesidades expectativas que en este caso tiene la persona que queremos incorporar a nuestra organización ¿sí? ¿se entiende? vale ¿por qué seleccionamos? ¿por qué reclutamos a personal? pues básicamente lo vamos a hacer por dos motivos fundamentales primero por sustitución es decir pues las personas que ocupaban el puesto pues han calzado a baja tienen una baja larga o directamente han abandonado el puesto y por lo tanto necesitamos sustituirlo ¿no? aquellas entidades insisto os desconozco pero aquellas entidades que tenéis por ejemplo servicios residenciales que tienen una complejidad añadida pues normalmente pues el tema de los correturnos el tema de ir cubriendo pues bajas de atención directa pues es algo digamos que está dentro del acervo del día a día de las personas que lleváis esta competencia dentro de vuestras organizaciones ¿no? y en otros casos pues bueno pues a veces personas que se van personas que se jubilan personas que causan baja bueno pues tenemos que sustituirlas ¿no? cuando hablamos de sustituir vuelvo a lo que os decía ayer es decir si Pedro Antonio causa baja porque no sé pues porque se va a otra organización la clave no es que busquemos a un Pedro Antonio 2 la clave es que seamos capaces de traer a la persona que es adecuada para el puesto que venía ocupando Pedro ¿sí? entonces esto es muy relevante que nunca lo olvidemos ¿no? o puede ser por expansión es decir pues vamos estamos creciendo había algún caso que comentabais que esta vez como un proceso de crecimiento bueno pues ahí es necesario crear nuevos puestos de trabajo y cubrirlos y vuelvo a lo que os decía nuevamente ayer es decir imaginaros lo siguiente si necesito crear un puesto de trabajo nuevo lo primero que tengo que hacer antes de exponerme con todo el proceso de selección es básicamente definirlo en el organigrama es decir ostras este puesto nuevo lo tengo que incorporar en el organigrama ¿dónde estaría este puesto? ¿cómo se relacionaría? ¿cuáles serían las funciones de este puesto? para luego definir lo que veremos un poquito más adelante que es el perfil del puesto ¿no? que es bueno para ocupar este puesto pues qué perfil tiene que tener la persona ¿no? candidata para este puesto también puede ser que en el crecimiento no sea porque estoy creando un puesto nuevo sino porque lo que estoy haciendo pues es de un puesto metiendo a más personas pues por ejemplo estamos ampliando un servicio X y necesito incorporar ahora tenía cinco cuidadores y ahora necesito que sean 17 ¿vale? para el mismo servicio en las mismas características ¿vale? pues el puesto ya lo tengo creído y estaríamos hablando pues nuevamente por espacio ¿vale? son cuestiones que evidentemente la sabéis y son como como cuestiones como como muy sencillas ¿no? porque es sentido común ¿no? vuelvo a repetir lo del factor clave ¿vale? a veces caemos cuando hacemos elecciones de personal y voy a ser un poco peyorativo pero entenderme positivamente en que como no le prestamos atención y muchas veces lo que hacemos es simplemente una pequeña entrevista bueno una pequeña hacemos un currículum decimos mira pues qué chulo me parece estupendo de la muerte hago una pequeña entrevista y la reflexión final de la entrevista digo porque lo he visto es ah pues me parece majo pues me tiene buena pinta ¿no? pues parece riquiño bueno riquiño es gallego perdonadme pues parece ah pues venga pues lo metemos en el proyecto bueno está muy bien que haya una valoración subjetiva de jo pues me parece que es majete o jo pues creo que puede encajar desde una mirada muy subjetiva pero posiblemente estemos estemos cayendo en un proceso un poco deficitario ¿no? entonces el riesgo de que no salga mal es alto no significa que por hacerlo así no salga mal ¿no? de hecho a veces se contrata y sale estupendamente ¿no? pero el riesgo de que nos salga mal esa toma de decisión de incorporación pues bueno suele ser un pelín un pelín alto ¿no? si hablamos de las fases de cuáles son las fases que deberíamos tener en un proceso de selección serían las que os estoy enunciando es decir lo primero es tener esa descripción de puestos si ya tenemos la descripción es decir sabemos cuáles son las funciones que tiene que tener este puesto a qué órganos puede estar participando puede estar dirigiendo con qué con qué otros puestos áreas departamentos se tiene que se tiene que relacionar incluso puede haber metido temas de competencias una vez que tengo esto definido tendré que empezar a definir el perfil del puesto cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona para poder hacerse con este puesto luego entraría la fase de reclutamiento que es toda esta parte de lanzamiento de captación vamos a intentar captar personas que se quieran unir a nuestro proyecto habría luego el proceso puramente de selección que luego veremos algunas fórmulas y algunas dinámicas que podemos que podemos trabajar todo el tema de incorporación antes una compañera decía comentabais ojo yo tengo un manual de acogida parte de la incorporación puede tener con cuestiones que tiene que ver evidentemente con ese manual de acogida algo que no siempre me lo he encontrado y que para mí es fundamental que es el seguimiento es decir vale te has incorporado es decir hemos firmado el contrato y a veces tenemos la sensación de que el momento que firmamos el contrato pues hemos cerrado el proceso de selección no no tiene que haber un periodo de seguimiento en el que básicamente por adelantarnos alguna cuestión tenemos que sentarnos y valorar cómo va esta persona en relación a las expectativas que tenemos con ella en la organización y también viceversa es decir tener a lo mejor conversaciones con la persona decir oye si cómo lo ves cómo te sientes qué necesitas qué cosas crees que no estás muy a gusto es decir tener esa fase de seguimiento que insisto mayoritariamente me he encontrado que normalmente estas cosas no se suelen hacer por lo menos de una forma bastante rigurosa y luego evidentemente sería lo que es el cierre de proceso como tal por lo tanto recordamos porque veis que todo al final tiene relación hemos hecho nuestro modelo organizativo tenemos nuestras DTPs y ahora lo que tenemos que hacer es después de ese análisis tener nuestras DPTs tenemos que empezar a definir las necesidades que motivan la selección es decir puede ser por temas que tienen que ver con la estructura es decir oye es que tenemos que meter a más cuidadores a más dudes a más lo que sea porque hemos crecido porque se han incorporado más usuarios y por lo tanto ya sea por complementar el ratio ya sea por nuestra propia metodología o formas de entender la intervención pues tenemos que incorporar o ya sean por estrategias de la organización las estrategias que tienen que ver normalmente en este sentido cuando incorporamos tienen que ver con crecimientos ¿vale? Por lo tanto volvemos a recordar ese análisis de necesidades de este puesto se fundamenta en lo que hemos visto ayer esa misión del puesto esas dependencias y relaciones y esas funciones ¿sí? Pero vamos a algo diferente ¿no? Que es esa descripción del perfil profesional del puesto es decir ¿qué tiene que tener? ¿vale? Entonces los técnicos hablan de y sobre todo las empresas de selección hablan de los hard skills y de los soft skills es decir el perfil duro y el perfil blando me imagino que estas dos palabras inglesas que dan mucha caché a la película pues me imagino que os sonarán ¿no? Pero básicamente estos dos elementos son claves es decir es lo que nos tenemos que centrar para definir este perfil del puesto ¿no? El perfil duro básicamente ¿qué son? Titulaciones ¿vale? Son estos estos elementos que están muy relacionados con nuestro currículum vitae ¿no? Que es algo tangible que es demostrable pues mi experiencia pues tengo esta titulación me hice este máster etcétera etcétera ¿vale? Son estas cuestiones insisto más de puras y duras de un currículum vitae ¿no? Es decir si yo necesito un psicólogo pues evidentemente tendría que requerir que el puesto tiene que tener la titulación de psicología ¿no? Otra cuestión es que si tiene que tener el máster ¿no? Como ayer hablábamos etcétera etcétera ¿no? Por eso definir perfectísimamente este perfil es muy necesario para luego la selección y luego está el perfil blando ¿no? que son aquello que realmente no se obtiene por los estudios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida las formaciones sino que son esas habilidades que consideramos que son necesarias para poder desempeñar el puesto de una forma perfecta ¿vale? o correcta y que podemos tener de manera enata que las podemos desarrollar y que pueden ser cuestiones como empatía, asertividad, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera ¿sí? Y luego habría un tercer nivel que serían esas condiciones específicas sociolaborales ¿vale? que tienen que ver con la retribución que tienen que ver con tipos de contrato que tienen que ver con horarios que tienen que ver con flexibilidad es decir todo esto conviene recogerlo dentro de lo que sería el perfil del puesto fijaros antes antes os decía o ayer os decía yo defino mi modelo organizativo y defino mis DPTs mis descripciones de puestos de trabajo en mi descripción de puestos de trabajo no estoy pensando ahora en seleccionar a nadie ¿de acuerdo? debería incorporar este perfil del puesto debería tener incluido tanto el perfil duro como el perfil blando puedo plantearme a lo mejor no incluir las condiciones específicas o no todas las condiciones específicas pero si yo ya tengo hecho esto en el momento que tenga que incorporar una nueva persona o una persona diferente porque causada baja para este puesto realmente ese perfil profesional del puesto ya lo tengo no tengo que hacerlo únicamente cuando tengo una necesidad de cubrir un puesto ¿sí? ¿se entiende? por lo tanto este perfil duro es el Oscar Skill más ese perfil blando es lo que teóricamente nos tiene que dar un foco para que cuando empecemos con la caña a lanzar podamos captar a lo que consideramos que puede ser el candidato o candidatos ideales para que ocupen y entren por la puerta grande de nuestra organización por ejemplo esto sería un ejemplo de un perfil de puesto tenemos dos ejemplos ¿vale? no estoy diciendo ni que esté muy bien ni que esté muy mal ¿no? pero aquí está hablando de que están buscando un educador en un piso tutelado dependencia jerárquica de coordinador del proyecto habla de una serie de funciones que son básicamente las funciones fundamentales de este puesto posiblemente haya más que está hablando de la ubicación ¿sí? esto en un perfil de puesto dependiendo del tamaño de la organización sí puede tener sentido que nuestro perfil de puesto no estoy hablando ya del lanzamiento de selección tenga sentido aparece el tema del horario final de semana descesado es decir una forma precisa entre semana tales horarios contrato sobre servicio nivel retributivo cuándo sería la incorporación formación experiencia categoría y subcategoría ¿vale? podemos echar en falta alguna cuestión o porque aquí bueno podemos echar en falta pues hay algunas cuestiones que tienen que ver con las soft skills con esa parte más blanda si vamos a otro a otro perfil de puesto de un lanzamiento son todos datos reales es información real digo no no está inventada de hecho ves que ponen X porque evidentemente no se debe desvelar un poco la entidad pero en este caso hablan de un director para un servicio de residencia definen la entidad y pues esta entidad es una entidad sin ánimo de lucro de iniciativa social emisión bla bla habla de cuáles son las funciones claves para un puesto de director de residencia para este tipo de organización identifica habilidades y actitudes claves capacidad de para trabajar en equipos de cartel multidisciplinar iniciativa compromiso con la misión y valores madurez competencias clave trabajo en equipo identificación y compresión de la organización escucha flexibilidad iniciativa y luego esto es lo que es el perfil y luego cuáles son los requisitos pues cuáles son los estudios mínimos necesitamos el microondas perdón alguien hablando de microondas creo que no estudios mínimos grados y diplomatura universitaria dentro del ámbito social formación habilitación en dirección y gestión de centros sociales es decir estos estudios mínimos son si no los tienes ya no eres candidato ¿vale? experiencia mínima es si ya no lo tienes ya no puedes ser candidato residencia pues donde tiene que ser donde entendemos que tendría que ser requisitos mínimos que tienes que tener además de esta formación conocimientos en este caso del paquete office y gestión de recursos requisitos deseados es decir aquello que está dando un plus es decir no es condición eliminatoria pero si te está dando un plus que es experiencia en la dirección de gestión de centros de discapacidad conocimiento experiencia de la atención de la persona luego puede haber otros aspectos pues queremos alguien que sea un poquito más mayor de 30 años movilidad geográfica y luego tipo de contrato indefinido completo horario continuo y flexible y retribución entre entre ¿vale? y esto bueno por aquí no estaría no estaría publicado si esto es algo que seguramente todos vosotros en vuestros lanzamientos y ahora hablaremos de todo esto si utilizáis bueno no sé si estáis más en el modelo ejemplo 1 o si estáis más en el ejemplo 2 que veis que hay ciertas ciertas diferencias pero bueno básicamente esto sería lo que incorporaríamos al perfil es decir si yo incorporo el perfil del puesto a la DPT a la descripción de puestos esto evidentemente funciones claves no tengo que incorporarlo porque ya lo tengo muy definido pero estaría incorporando básicamente la parte de requisitos es decir mínimos experiencia residencia no lo incorporaría requisitos mínimos sí requisitos deseados y otros aspectos pues bueno pues puedo incorporar o no y dentro del contrato pues puedo incorporar a lo mejor la retribución si me parece adecuado o identificar a qué grupo podría estar vinculada a la persona sí pues depende del convenio pero bueno decimos esto pues grupo 1 2 3 4 5 vamos a reclutar este lancemos la caña y por lo tanto suele ser relevante definir dónde buscar y cómo para que bueno para que busquemos los candidatos más adecuados a los puestos antes perdonadme que soy horrible con los nombres pero antes una compañera decía bueno nosotros utilizamos mucho el tema del voluntariado pues somos dos y si es cierto que bueno una forma de entrar en las organizaciones o por lo menos era así no sé si sigue siendo así de una forma mayoritaria era bueno pues acabo de acabar mis estudios y hago voluntariado o ya vengo haciendo voluntariado y bueno al final tienes una relación con la organización la organización te conoce vas adquiriendo pues esa cultura de la organización conoces a las personas y bueno parece que puede ser una entrada como orgánica para que personas que son voluntarios pues se vayan incorporando se vayan incorporando a la organización seguramente alguno de vosotros o vosotros mismos este caso se ha dado en la organización por eso cuando hablamos de herramientas tiene que ver con fuentes las fuentes internas pueden ser bases de datos es decir me imagino que siguen llegando por carta me imagino que ya no antes era muy común mandar una carta pero bueno por correo electrónico os llegan oye pues me he enterado a esta organización y tenerme en vuestros pensamientos y tenemos currículums porque lo ponemos públicamente en nuestros centros de trabajo de que estamos buscando ¿vale? o por promoción interna promoción interna puede ser una persona que cambia de puesto que queremos promocionarla o puede ser que una promoción interna también la podemos interpretar como alguien que es voluntario le estamos ofreciendo la posibilidad de que se incorpore como un profesional a la organización ¿no? o también pues porque podemos tener personas pues no sé pues que tienen contratos de formación porque tenemos un acuerdo formativo con la universidad o con no sé qué y bueno pues tiene ha hecho un proceso con nosotros ha trabajado con nosotros y pues puede tener sentido ¿no? que se puede incorporar ¿no? pero esto no quita que no tengamos que seleccionar ¿vale? y luego podemos tener acudir a fuentes externas ¿no? esto seguramente lo conocéis absolutamente todos y todas ¿no? webs especializadas pues no sé la más famosa es Infojobs que me imagino que conocéis bolsas de empleo de los ayuntamientos colegios profesionales universidades redes sociales pues no sé si utilizáis Linkedin para oye estamos buscando un cuidador para la organización utilizáis Facebook o cualquier otro tipo de herramienta las más habituales en redes sociales de las que normalmente se utiliza suele ser Linkedin de una forma bastante prioritaria y luego sí que es cierto que bueno algunas veces en Face también se está utilizando ¿no? pero son cosas que insisto estoy convencido de que ya conocéis ¿no? cuando hablamos de ese reclutamiento interno estamos hablando de un cambio de rotación o traslación es decir podemos estar cambiando a una persona en sentido horizontal ¿vale? pues orgánicamente imaginaros pasas de me lo estoy inventando ¿vale? de monitor de OCI tiempo libre a ser un monitor de programas por lo tanto jerárquicamente o estructuralmente estás como en el mismo en el mismo en el mismo sentido horizontal pero bueno pues pues te estoy cambiando esto puede llevar puede llevar una mejora en las condiciones y evidentemente puede haber un cambio de contenidos del puesto ¿vale? evidentemente cambian las cosas y formulaciones que hay que hacer ¿no? puede haber también una política de promoción es decir sentido vertical y cuando hay sentido vertical siempre debería implicar una mejora económica y evidentemente una mejora profesional ¿no? esto es lo que los técnicos hablan de los planes de carrera ¿no? a mí me siempre tengo una crítica con los planes de carrera ¿no? que es la siguiente es decir los planes de carrera de per se pues están muy bien ¿no? porque fomentan el desarrollo de las personas pero no todas las organizaciones tenemos una estructura que nos permita que puedan haber planes de carrera ¿no? porque a veces los puestos están copados porque no hay unos crecimientos que nos posibiliten todo esto y por lo tanto vender entenderme bien lo de vender vender una promoción oye es que puedes llegar y tal pues a veces es bastante bastante irrealista ¿no? entonces bueno son cosas que entiendo que tenéis y que sí que es cierto que os quería digo por si alguno quiere dar un poco de feedback es decir vosotros las entidades que tenéis un cierto tamaño ¿de acuerdo? porque las pequeñas entiendo que no no es viable es decir ¿tenéis algún tipo de política de promoción interna? ¿alguno me puede dar feedback por yo saber? yo Miguel si quieres sí pues te lo agradezco sí o sea nosotros además si no cuando no lo hemos hecho ha generado muchísimo malestar ¿qué ha generado malestar? si no hacemos promoción es decir siempre y cuando no lo hemos hecho porque vamos a ver siempre se hace público primero dentro de la entidad que se va a promocionar un puesto bien incluso o sea porque es una rotación o porque es una promoción una seguridad de categoría y luego pues nada la gente tiene la oportunidad de presentarse o no es verdad que alguna vez cuando no hay nadie en la entidad que tenga las condiciones por ejemplo pides un trabajador social y no hay ningún trabajador social pues tú dices ¿para qué? o pides un psicólogo con experiencia en proyectos y no hay nadie que tenga experiencia en proyectos porque es verdad que en ocasiones pues la delegación sindical por ahí nos aprieta bastante para que siempre se haga promoción aunque yo creo que en ocasiones poner a promoción un puesto que nadie cumple las condiciones porque yo como propietario de gestión de personas soy consciente de que nadie las cumple pero bueno hay gamas nuestras experiencias que cuanto más transparentes menos malestar esta es la conclusión pues Vicky te agradezco mucho lo que estás diciendo y también os anticipo cuestiones las iremos viendo pero que sea un ejercicio transparente pues es lo que tiene que ser pero tiene que ser transparente y técnicamente tiene que ser lo más preciso posible y os explico por qué basado en hechos reales cuando hay varias personas que cumplen los requisitos del puesto pero solo hay una persona que podemos promocionar puede generar controversia en las personas que no se van que hemos decidido que no se van a incorporar porque nos hemos decantado por otra persona es decir el tener mucho cuidado con cómo hacemos la política de promoción cómo decidimos cuando hay más de una persona puede si no lo hacemos de una forma insisto como muy transparente lo menos subjetiva posible lo más subjetiva posible pues suele o puede provocar pues que bueno pues que haya frustraciones y que haya ciertas ciertas desmotivaciones ¿no? o desafección incluso con el proyecto esto os lo digo porque bueno son cosas que que me he encontrado en algunas organizaciones ¿vale? avancemos un poquito más ¿cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? primero es rápida comillas lo de rápida y barata de encontrar candidatos ¿por qué? porque digamos que el volumen de candidatos está muy acotado porque está muy acotada la realidad que es nuestra organización luego el trabajador ya conoce la organización ¿no? y nosotros conocemos conocemos al trabajador con lo cual es estupendo suele ser un elemento motivador motivador para que para que nuestros trabajadores para que nuestros equipos humanos sepan que oye si se genera una vacante pues pueden ser oferentes a cupar dicha vacante ¿no? entonces bueno tiene algo que que en este sentido si creo y si creo que compartimos todos y todas de que es motivante el saber que llegas y puedes ir creciendo a medida que se vayan generando vacantes o puestos nuevos ¿no? Inconvenientes bueno pues nos limitan las posibilidades de acceder a más candidatos ¿no? y o pueden lo que os decía antes pueden sufrir conflictos entre los propios trabajadores porque estamos rivalizando ¿no? En relación al reclutamiento externo pues evidentemente podemos conocer a más candidatos que sean más irenes al puesto ¿no? El reclutamiento externo que es lo que básicamente vamos a revisar pues es un procedimiento más caro porque nos requiere más tiempo ¿no? y por lo tanto bueno pues conlleva más tiempo conlleva más consumo de recursos y por lo tanto en términos si habláramos en términos económicos pues es un receso más caro ¿no? y evidentemente podemos desmotivar a los trabajadores que están fuera como reflexión deciros que no tengo que decantarme por reclutamiento interno o externo sino que a veces puedo jugar a híbridos me explico cogiendo el caso que planteaba Vicky ¿no? oyes pues necesito ocupar este puesto y tengo una persona que podría ocupar este puesto ¿no? por perfil y por conocimiento digo perfecto claro estás decidiendo sobre una persona o imaginaros sobre dos personas la reflexión sería oyes ¿y el mercado qué me está diciendo? porque puedo tener a dos personas internas que parten con ventaja pero puedo también echar una mirada al exterior oyes ¿podría haber alguien mejor que lo que tengo dentro para subir de puesto para cambiar de puesto? pues a veces tiene sentido ¿no? dependiendo del puesto obviamente ¿no? y esto tiene que ver ya en función de la utilidad para cada entidad ¿no? pero bueno puedo ver candidatos internos pero también puedo buscar en el exterior y luego también hay otra reflexión es decir que es una máxima que se habla en recursos humanos ¿no? es decir yo puedo tener un técnico estupendo o sea de 10 pero puedo luego tener un mal responsable imaginaos que un técnico lo subo a coordinador de lo que sea pues como técnico es la caña de España y es perfecto pero al subirlo de puesto al cambiarlo de puesto pues estoy perdiendo un técnico y no estoy ganando un buen coordinador ¿no? ¿cómo luego trabajo todo esto? ¿no? es decir ¿qué hago? lo mantengo lo vuelvo a cambiar es decir aquí se generan bueno pues una serie de dinámicas que evidentemente tenemos que resolver y que tenemos que que tenemos que que habilitar ¿sí? bien seguimos compis reclutamos por lo tanto recordamos internamente hacemos público que buscamos puesto externamente a través de mecanismos que tenemos a nuestra mano pregunto una pregunta rápida que alguien me quiera contestar porque también ¿soéis por ejemplo para puestos de responsabilidad que suelen ser un poquito más complejos o técnicos soléis utilizar no sé ¿qué utilizáis? Linkedin lo publicáis desde ahí mandáis correos masivos a entidades amigas utilizáis portales tipo Infojobs ¿qué hacéis? habitualmente alguien alguien que me que comparta ¿cómo lo hacéis? hacemos un poco de todo Miguel porque una realidad que no sé que quiero compartir con el resto yo no sé si tendrán el mismo problema nosotros estamos en zona rural y tenemos grandes dificultades para encontrar personal pero grande increíble entonces utilizamos pues todos los medios posibles hasta el boca a boca de por ejemplo te puedo contar el caso de un enfermero por ejemplo ¿no? pues gente conocida en el hospital por favor habla con tal a ver con la coordinadora con no sé quién a ver que siempre estamos ya te digo utilizando hasta el boca a boca las relaciones personales incluso ¿no? que nos pueden llevar a ese profesional INAEM empresas que se dedican a la contratación también de trabajadores Facebook sí que es nosotros la herramienta más utilizada quizás en redes sociales es Facebook Facebook es lo que más y luego pues colegios profesionales está claro en fin utilizas todo lo posible porque no encuentras es que nosotros estamos en esa situación sí sí te agradezco el feedback y era un poco el pensamiento en el que yo me estaba manejando es decir si es cierto que aquellas entidades que estás muy en el rural muy bueno un poco alejados pues sí que es cierto que es mucho más complicado el captar talento evidentemente y aquellas que no estamos tan alejadas pues bueno suele ser un pelín más diferente más fácil pero que sea más fácil no significa que sea fácil es decir realmente es menos complicado pues hemos lanzado hemos lanzado todos estos requisitos y empezamos a recepcionar y posiblemente en vuestras experiencias no sé qué contra es que para para un puesto X pues estáis recibiendo currículums que poco o nada tienen que ver con con el puesto que estáis recibiendo son cuestiones que me acuerdo de hace dos semanas una selección para un puesto bueno que era muy claro y que era de cierta responsabilidad pues que entre diferentes canales pues tenía 400 currículums donde había hasta un jardinero pues con todos mis respetos a los jardineros que molan pero bueno que no tenía mucho que ver con el puesto que estábamos que estábamos que estábamos buscando la criba curricular es es como el primer gran paso es decir hemos lanzado tenemos claridad de cuál es lo que estamos buscando pero es la etapa que os lo reconozco que a mí personalmente pues me parece bastante bastante aburrida aburrida entre comillas es decir bastante latosa pero que perseguimos básicamente dos cosas fundamentales que es acotar el número de candidatos al puesto y elegir solo aquellos con perfiles interesantes traducido en nosotros es decir si yo he definido perfectamente ese perfil del puesto y lo que estoy buscando imaginaros es un responsable de una residencia y pido que tenga una titulación en ciencias sociales y tenga 5 años de experiencia me lo estoy inventando todos aquellos que no tenga ni la formación ni la experiencia automáticamente los aparto es decir voy a quedarme solo con aquellos inicialmente que cumplan que cumplan este perfil por lo tanto puede haber candidatos interesantes pero que necesariamente tienen que cumplir el perfil y puede haber otros candidatos que no cumplen exactamente el perfil pero que por cuestiones que ponen encima de la mesa que cuentan en su currículum pueden parecerme interesante por lo tanto una serie de dinámicas muy rápidas es decir lo primero haz un criado rápido los que hacéis selección pues encontramos currículums que son como cinco hojas donde nos aparece incluso información de cosas que no están vinculadas al puesto y que nos dan bastante igual entonces el cribado rápido significa ten claro cuáles son esos requisitos básicos del puesto porque los has definido los has lanzado y haz un cribado rápido y separalos en los que ni de coña y ya están fuera ¿vale? aquellos que claramente ves que sí y aquellos que te genera alguna duda pero bueno pues puede tener algo interesante y los defines como tal vez ¿no? o puede ser o sea el nombre da absolutamente igual una vez que has hecho esto fíjate en los pequeños detalles y ahora veremos en qué detalles tienen interés que podamos fijarnos o no y luego evidentemente hay como el primer momento de esa llamada a los candidatos para hacer el contraste curricular ¿vale? que el contraste curricular básicamente es contamos cosas en nuestros currículums decimos experiencias contamos todo nuestro proceso formativo pero bueno el papel como digo yo todo lo soporta ¿no? y de alguna forma necesitamos contrastar para saber si la persona sigue siendo interesante para nosotros en el proceso y para saber también si la persona le interesa el proceso ¿no? cuando hablamos de ese cribado curricular hay cuestiones que tienen que ver en esos pequeños detalles ¿no? pues en cómo está estructurado el currículum ¿no? evidentemente todos somos conocedores de que hay plantillas de currículums que se utilizan de una forma más o menos intensiva hay otros currículums que son bueno pues que son más personalizados pero bueno si busco un puesto técnico si busco un puesto con cierta responsabilidad por ejemplo a lo mejor no tanto me interesa en un puesto de atención directa por decirlo de una forma así como muy generalizada fijaros así a vista pájaro en cómo está estructurado si es narrativo si es extensivo si es sintético si está estructurado imaginaros por años si tiene una secuencia si bueno mezcla unas cosas con las otras es decir estos aspectos formales realmente ya te están dando información te están dando pequeños bueno perdón archeros es gallego bueno primeras intuiciones de ¿cómo entiendo qué puede ser esta persona en relación a lo que estoy viendo? fijaros también en cuestiones como de extensión del currículum si es breve de entrada puede ser perfecto pero bueno si es breve puede ser insuficiente si es sintético si es demasiado sintético la extensión si es algo que está aunque sea extenso está muy bien justificado o es minucioso en los contenidos que tiene si realmente es el currículum que utiliza para todas las opciones de selección en las que puedo estar inmerso o si tiene una orientación y sentimos que este currículum está elaborado porque la persona tiene una predisposición muy potente a entrar en nuestra organización por lo tanto pues no sé no te pone que se hace un curso débila porque no es relevante para el puesto o te identifica algo que estáis pidiendo en el puesto de una forma muy precisa y aparte te da justificación para que entendamos decir oye es que esto que tú estás pidiendo fíjate yo lo tengo y aparte lo tengo de esta manera porque lo puedo justificar de esta manera entonces esos detalles que seguro que todos hacéis son cuestiones de ese primer nivel de cribado que son relevantes aspectos del contenido pues básicamente es decir si no solemos encontrar o soleis encontrar seguramente pues que en esos contenidos pues a veces no están muy bien muy bien estructurados pero a mí que hayas fundamentalmente es decir para un puesto de técnico de responsabilidad que hayas hecho BUP COO o lo que sea ahora que no me acuerdo lo que es no me sale la palabra no me es relevante es decir que me es relevante la formación propia que está vinculada al puesto si tienes cuatro carreras pues chico felicidades y está muy bien pero realmente lo que me interesa es la formación que puede ser requisito en el puesto que estamos buscando y que da sentido lo que estamos buscando esa experiencia fundamental la trayectoria fundamental es decir habilidades personales fundamental y esto nos va generando ciertas hipótesis hipótesis sobre su personalidad y son hipótesis actitudes valores elementos que tienen que ver con su situación personal con su disponibilidad una persona que haya tenido una trayectoria profesional y haya pasado por muchas organizaciones por muchos puestos con periodos de tiempo como muy acotados es decir solo hasta dos o seis meses pues nos da una información que puede ser de gran utilidad a la hora de dependiendo de lo que estamos buscando en el puesto y lo que queremos pero son informaciones que bueno tenemos que hacer una lectura un poquito más macro y situarnos en esto insisto son cuestiones que podemos tener si tenemos hecho esto es decir hemos hecho el cribado hemos hemos visto los que sí hemos visto los que tal vez que no entraríamos en los procesos de selección realmente lo que es la propia selección y aquí me voy a parar un pelín con algo interesante a veces a veces me pregunta cuánto es el número de personas que tenemos que entrar en el proceso propio de selección digamos que el reclutamiento y ese cribado es como la antesala para entrar en el proceso de selección entonces he escuchado pues oye cuántas personas para un proceso de selección de un puesto técnico pues deberíamos entrar en un proceso insisto vuelvo a ser muy gallego pues depende es decir realmente no hay un número lo que yo suelo recomendar es que se utilicen modelos de círculos como las capas de una cebolla puedo haber visto que cumplen que cumplen realmente quince digo pues tengo a quince estupendos y vas a entrevistar a quince o sea vas a entrar en el proceso con diferentes o entrevistas o pruebas con quince personas digo y si de esas quince solo te tuvieras que quedar con cinco ¿con quién te quedarías inicialmente? entonces puedo hacer bloques de cinco digo pues estos son los cinco que no sé por qué porque son todos muy parecidos estos me casan un poquito más y luego me guardo otros cinco y luego me guardo otros cinco algo como por bloques ¿sí? si hago esto puedo coger estos primeros cinco y hacer un contraste curricular el contraste curricular básicamente es y es algo muy sencillo es decir si yo estoy pidiendo experiencia en el sector dentro de no sé la discapacidad intelectual y la persona tiene experiencia en una organización X pues mi contraste curricular tiene que ver con llamaré a esta organización y preguntaré por esta persona ¿vale? que entiendo que son cosas que me imagino que que sí hacéis ¿no? otra cuestión que haré como contraste curricular es que me pondré en contacto con la persona es otra fórmula o sea es una fórmula además donde yo llamo a la persona y le pregunto oye mira es que hemos recibido tu currículum y queríamos saber si estabas interesada en el proceso de selección ¿vale? si estás en otros procesos ¿cómo lo tienes? ¿vale? ¿qué estamos buscando ahí? ahí lo que estamos buscando es ya escuchar a la persona tener un tono de voz de la persona y también saber la predisposición que tiene la persona porque a lo mejor es un currículum que nos ha llegado o tenemos guardado y vete tú a saber de hace cuánto tiempo y por lo tanto a lo mejor no está en estos momentos especialmente motivado para entrar en este proceso de selección ¿sí? esto sería la parte de contraste curricular y esto nos va a dar de personas que pueden incorporarse bueno que estarán en el proceso o puede haber personas que se vayan cayendo del proceso ¿vale? o sea que ya no entren en el proceso directamente bien por lo tanto si esto lo tenemos hecho lo tenemos ya claridad entraríamos en lo que es el proceso en sí mismo ¿no? está lo que sería esta forma de bueno las entrevistas de selección ¿no? y tenemos como dos fórmulas ¿no? en función de si es selección o si es promoción no es lo mismo conocer a gente nueva que hacer una selección de gente que ya conocemos ¿no? que tiene que ver con esta parte de promoción que antes nos contaba nos contaba Vicky ¿no? y dentro de esto podemos generar dos tipos de pensión en todo el proceso de entrevistas ¿no? insisto que hay más herramientas una es un grado de pensión normal que básicamente es una conversación donde lo que estamos buscando bueno es que nos cuente su currículum ¿no? y indaguemos un poquito sobre su experiencia ¿vale? y sea como una sesión muy amable muy cordial muy cercana o podemos buscar que el grado de tensión sea lo que se llama tensión tensa o dura es decir donde buscamos un análisis de control emocional es decir traducido voy a poner al candidato vamos a poner al candidato en situaciones tensas ¿vale? para buscar cómo es su control emocional una situación tensa imaginaos voy a poner un ejemplo ejemplos reales siempre imaginaos que estamos pidiendo que una persona tenga un máster en lo que sea me da igual y le preguntamos por su experiencia en el máster de entrada nadie te va a decir que el máster no le ha valido para nada que se ha pasado cuántos meses estudiando el máster y que realmente nadie te va a decir esto nadie te lo va a decir porque casi siempre tienen utilidad ¿no? pero imaginaos que la persona entrevistada dice pues no pues el máster no me ha valido de mucho porque fíjate ahora conozco unas técnicas maravillosas para hacer intervención y esto me ha ayudado aparte a conocer la metodología Bobat que estoy aplicando bla 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 ¿sí? vale una forma de generar una tensión es decirle jo pues mira este máster ah que bien pero mira lo hiciste en esta universidad lo hiciste aquí pues mira es que curiosamente tengo varios amigos que han hecho el mismo máster y me han dicho que es una auténtica basura es decir que esto no vale absolutamente para nada estás generando una tensión con la persona o sea lo que estás buscando es ante una situación de tensión que le estás generando cómo reacciona la persona por eso digo que esto es un grado de tensión ¿no? un ejemplo como puedo poneros el 40 es decir estás buscando cómo su reacción ante una situación que evidentemente no es amable ¿no? porque de alguna forma estás poniendo en tela de juicio las afirmaciones que en este caso el entrevistado te estaba dando ¿no? si hablamos de estas entrevistas podemos estar hablando de básicamente tres modalidades es decir una modalidad que llamaríamos libre donde básicamente no hay una preparación previa es decir la persona que entrevista los que entrevistáis pues no vais con digamos como con una guía ¿no? de qué cosas quiero preguntar qué enfoques quiero tener si quiero utilizar algún tipo de herramienta leas tipo tipo test no vais como eso a una conversación bueno vamos a ver por dónde va esto ¿no? puede haber también otra modalidad que es planificada ¿vale? las planificadas normalmente se suelen utilizar cuando la persona que entrevista pues no tiene no tiene bueno pues no tiene mucha experiencia en todo esto ¿no? y de hecho hay como guías de entrevistador os he puesto una guía que ¿estáis viendo la guía? porque esto ya no lo sé si lo estáis viendo ¿lo estáis viendo? ¿me podéis confirmar si sí o si no? ¿alguien me lo pone? no se ve vale es por lo de compartir la pantalla espera un segundo porque tengo que hacer cambios dejar de compartir vale compartir ¿ahora sí? ahora sí vale bien estos son cuestiones que os voy a dejar ¿no? pero bueno serían entrevistas perdón entrevistas serían preguntas típicas que podemos utilizar dentro de una entrevista de selección para cualquier puesto ¿vale? entonces son tipo son preguntas tipo ¿de acuerdo? que están relativas a la formación ¿vale? que pueden ser relativas a cuestiones laborales ¿vale? porque quieres cambiar si es alguien que está trabajando o sea que te motiva ¿vale? describe cómo era tu anterior responsable ¿vale? porque ¿cómo quieres crecer en esta organización? bueno cuestiones de este tipo cuestiones que tienen que ver con la experiencia profesional ¿vale? son preguntas tipo relativas al comportamiento en el trabajo es decir ¿te cuesta mucho integrarte en grupos de trabajo? ¿disfrutas más trabajando solo? oye ¿o necesitas que para poder desarrollar tu trabajo en tu experiencia pues necesitas trabajar con gente? no bueno insisto son como el tropecientas mil temas que ¿por qué quieres ¿por qué quieres meterte? ¿por qué eres oferente hasta a trabajar con nosotros? pues ¿qué te ha motivado? ¿qué has visto de la propuesta que te haya gustado? ¿qué has visto de la propuesta que no que no te ha gustado demasiado? es decir ¿vale? entonces son bueno relativas a condiciones personales relativas a la personalidad es decir son como nuestra guía para cuando no tenemos mucha experiencia bueno pues podemos ir cogiendo preguntas y lanzarlas desde aquí ¿vale? vosotros habitualmente cuando hacéis entrevistas pregunto ¿lleváis como una guía burros de preguntas que queréis lanzar? ¿no? ¿cómo hacéis esto? ¿alguien que quiera compartirlo? ¿nadie? no, yo si quiero ah, gracias bueno, a ver yo te cuento un poco cómo lo hago yo por lo menos en nuestro caso tenemos en cuenta siempre el currículum bueno a mí me gusta no irme con una con una guía de preguntas como tú la tienes ahí tan tan establecida bueno porque creo que el hacerlo de manera un poco más normal me va a dar más información sobre las cualidades de la persona en otro entorno entonces sí que a lo mejor en base a su currículum selecciono qué cosas sobre qué cosas quieren dar más pero yo me siento un poco más abierto otras cuestiones que pueden surgir sobre la marcha sí me aporta más realmente que el tener algo tan estructurado inicialmente cuando empezaba cuando empezaba esa vez en mi personal sí que tenía un día burro pero yo en base a diferentes cosas que quería preguntar un poco por lo que íbamos buscando por Google y todo eso pero ahora no están planificados me explico hay cosas que si las dejo que me gusta saber y otras que las dejo como más más abiertas en el libro pues te lo agradezco muchísimo mirar normalmente es un poco lo que estabas lo que estabas compartiendo con el equipo si es cierto que cuando tenemos cierta experiencia cierta claridad pues suele ser suele ser mucho más mucho más interesante que sea algo que no esté prefijado es decir sí tener claridad sobre a lo mejor tres, cuatro, cinco siete cuestiones que tienes que sacar en la entrevista porque para ti son claves a la hora de poder ver esa adecuación de la persona al puesto por eso está en el modelo mixto y luego otras cuestiones que la propia naturaleza de la conversación y la persona pues te van te van a ir llevando y tú también vas a ir llevando y vas a ir conduciendo entonces bueno perfecto pero bueno que sepáis que hay una guía hay muchas guías pero bueno tenéis una guía que os puede ser de utilidad os puede ser simplemente inspiradora para algunas cuestiones que podéis que podéis tener en función del momento del proceso de selección podemos utilizar pequeñas entrevistas como entrevistas en express perdonadme cuando tenemos muchos candidatos me da la sensación de que no es nuestro caso que si nos generemos un tropece dos mil candidatos entonces yo puedo tener una como unas primeras una sesión preliminar por ejemplo antes os hablaba del cribado que era vía telefónica ¿no? vale pues podemos tener una entrevista preliminar donde a lo mejor en vez de hacerlo de una manera presencial porque va a ser como muy ágil de 10-15 minutitos pues tenemos una entrevista a través de Zoom o a través de Teams ¿vale? simplemente para vernos las caras ¿vale? y simplemente a modo de 10-15 minutos 3-4 preguntas ¿vale? pues un poco ir también pulsando un poco a qué nos está oliendo pues este candidato ¿no? podemos hacer evidentemente las de selección que son las que nos vamos a entrar un poquito más que son ya ese más esa relación más en profundidad ¿vale? y podríamos tener además una entrevista final a mí me gusta y bueno se suele recomendar dependiendo algún autor me gusta separar las entrevistas en dos momentos diferenciales aquellas entrevistas que están únicamente vinculadas a ver la adecuación de la persona al puesto es decir lo que quiero hablar es del proyecto hablamos del proyecto de la organización del puesto de los aspectos de la persona de su personalidad de todos estos elementos y lo que tiene que ver con los elementos sociolaborales es decir temas económicos temas de estructura organizativa temas de normativas etcétera etcétera yo creo que es más oportuno separarlo y llevarlo siempre como a un momento final un momento en el decir oye creo que nos gustaría que fueras parte de la familia de esta organización pero pero tenemos que hablar de esto que nos queda pendiente es decir oye pues mira nuestras condiciones que ya conoces más o menos pero podría ser de esta manera oyes el horario que estamos pensando cómo te vendrías es decir cerrar ya estos aspectos de las condiciones de la propia negociación para oyes cuándo te podrías incorporar decías que era de una forma inmediata pero bueno de cuándo estamos hablando podrías ya podrías el uno es decir ir cerrando este tipo de cuestiones vale entonces por el momento podemos tener esto en función del número de participantes lo más habitual que solemos tener son entrevistas individuales es decir entrevistador o entrevistado en algunas ocasiones me imagino que en vuestro caso me imagino suele haber más de un entrevistador y un entrevistado ¿no? esto suele ocurrir mucho cuando hay un responsable de hay responsable de selección pues quien sea y como lo que estamos buscando es un perfil muy técnico pues se incorpora al proceso de selección pues alguien con un perfil técnico con ese conocimiento más técnico bueno que nos dé una mirada muy técnica y por lo tanto se incorpore dentro del proceso de selección ¿no? es algo habitual y es algo que es absolutamente correcto y estupendo ¿no? podríamos tener incluso no sé si alguna vez lo habéis tenido pero si lo habéis tenido sí me gustaría escucharlo porque es que no me lo he encontrado que son que son las entrevistas de grupo es decir cuando uno o varios entrevistadores estamos entrevistando a un grupo de candidatos al mismo tiempo ¿esto lo habéis hecho alguna vez? me suena que no ¿verdad? sí ¿sí? ah, qué bueno qué bien vale, vale y puedes explicarnos el motivo de haber hecho entrevistas a grupos de candidatos al mismo tiempo ¿por qué? porque es el primer filtro ah lo utilizas como primer filtro ostras qué bueno bueno, primer filtro currículum segundo filtro entrevista grupal ajá se cuenta las condiciones del puesto las expectativas que puedan a lo mejor ellos también tener condiciones al revés nosotros lo contamos a priorito sí, sí ya veo es decir horario sueldo funciones tareas que tendría porque hay gente que ahí mismo se le da la oportunidad de que no continúen con la entrevista porque no les interesa porque no les cuadra porque no lo que fuera y luego se hace varios normalmente hemos incorporado hace muy poco o sea entra la persona de gestión de personas entra el director del servicio y también estamos incorporando perfiles no técnicos un cuidador o sea alguien que consideremos que está guay que también entre y luego desde la parte de las familias también entra la presidenta o alguien de la junta o sea que hacemos ahí un mogollón de gente más el grupo de candidatos que pueden ser doce por ejemplo vale o sea casi es casi es una asamblea ¿no? de selección vale vale digo perfecto si os funciona pero bueno digo que me llama me llama un poco o sea me llama la atención que porque no me he encontrado habitualmente que se hagan que se hagan bueno pues selecciones de grupo ¿vale? en grupos pero bueno perfecto o sea te lo agradezco muchísimo ¿no? lo que más me he encontrado habitualmente son que son individuales que hay colectivas y que suelen ser sucesivas es decir hay como diferentes entrevistas y es y el persona me voy a levantar la manita y no sé si me había ah perdona es que no te estaba viendo mira desde a París sobre todo desde viviendas comunitarias desde pisos tutelados las propias personas que viven allí también están haciendo entrevista a los candidatos tienen unas preguntitas ellos ya saben cómo quieren que sean las personas de apoyo entonces una serie de preguntitas van haciendo tips de esto lo tienen esto lo tienen esto lo tienen y luego o sea que ellos mismos van seleccionando a las personas que quieren que les apoyen pues muchas gracias y aparte era algo que tenía como medio guardado para luego también bueno ya no nos va a dar tiempo pero para hablaros el próximo día que es dependiendo del puesto y dependiendo de las características del puesto puede tener interés y dependiendo también del tipo de usuarios que tengamos puede tener interés que tengamos como una pequeña comisión formado por un grupo de usuarios muy reducido que si tengan una interacción en este caso con los posibles candidatos ¿no? ¿cómo? es decir perfecto aparte me ha encantado lo que acabas de decir porque es que me parece estupendo tiene sentido o por lo menos lo hablo desde mi mirada tiene sentido en aquellos a veces también o sea en muchas ocasiones en ellos también los que les llaman por teléfono y les pitan les dicen a ver pues y además les piden un vídeo un vídeo rápido para que ellos hagan una preselección inicial pues pues mira al profesional que queremos que todos hacemos como una selección por vídeo llamada o sí pues pues me parece me parece una práctica maravillosa os lo digo así de hecho no el caso tal y como me lo estás contando pues lo desconocía con lo cual me parece insisto fantástico si conocía el caso porque si lo hemos hecho en algún sitio de aquellas personas aquellos profesionales que están muy vinculados a atención directa por ejemplo en temas que tienen que ver con calidad de vida círculos de apoyo bla 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 que sí que es cierto que creamos era casi al final del proceso vale no al inicio del proceso que las propias personas los propios usuarios si tenían interacción a través de alguna dinámica que generábamos pues para que tuviera una interacción y para que los propios usuarios valorasen y decir jo pues creemos que que Antonio pues nos gusta mucho Antonio y ojalá que Antonio venga Antonio vende ya con nosotros pero bueno que digo que me parece me parece estupendo de hecho os felicito porque me parece genial tiene sentido insisto desde la óptica más general de organización tiene sentido en algunos puestos pero evidentemente no tiene igual todo el sentido en otros puestos por eso dependiendo de la naturaleza del puesto dependiendo de la cultura de nuestra organización y el foco donde lo ponemos pues evidentemente nos van a ver unos sistemas o no nos van a ver otros es decir no hay un sistema mejor que otro hay un sistema más útil que otro y la utilidad viene en función de lo que cada uno de nosotros nosotros veamos solo comentaros una cosilla porque creo que me he pasado y dejamos como un par de minutos como siempre si os parece para alguna reflexión o preguntitas para ir cerrando y continuamos evidentemente el martes que viene y cuando hablamos de esas entrevistas los modelos que tenéis en Apadis o otros modelos más más ordinarios algo que me gusta mucho es que tenemos que siempre tener claridad y al margen de que sean unas entrevistas estructuradas o no estructuradas o semiestructuradas es decir cuáles son las claves que tengo que abordar en la entrevista y esto dependiendo independientemente de que lo hagamos con muchas personas que van a entrevistar al mismo tiempo porque lo hacemos grupal porque participan aparte usuarios es decir compartir tengamos un momento previo que seguro que lo tenéis estoy convencido un momento previo de decir oye es muy importante que no nos olvidemos que esto esto y esto hay que abordarlo y hay que abordarlo desde dos perspectivas lo que tenemos que definir desde la necesidad de la organización y desde las cosas que hemos visto en el currículum y que nos sugieren que tenemos que abordar y que no podemos olvidarnos a la margen insisto de que por el tipo de conversación por el tipo de entrevistas surjan otro tipo de elementos pero esto es muy clave es decir no podemos olvidarnos de que esto hay que abordarlo sí o sí dos muy importante y seguro que lo hacéis pero me gusta mucho recordarlo es decir siempre crear procurar crear un clima favorable es decir el espacio donde hagamos las entrevistas cuenta el cómo acogemos a las personas cuenta y el tono de la conversación cuenta es decir son elementos favorecedores de una entrevista yo siempre digo lo mismo y voy a ser como muy burro lo que os voy a decir pero que es algo que me encuentro habitualmente y que es lo siguiente es decir cuando alguien se postula a un puesto que tú estás buscando pues básicamente hay un momento comercial es decir pues la persona que se postula te va a decir que bueno es fantástico maravilloso que bueno que contrátame ya porque soy la caña de España y parece mentira que no me estés contrariando y lo tengas que ver además y cuando te lo cuento desde la como entrevistado pues te cuento que oyes que somos una organización pequeña grande mediana pero que somos la leche que hay muy buen rollo que aquí trabajamos genial que tenemos una calidad humana fantástica bueno son momentos comerciales yo creo que o la experiencia me dice que que esto hay que intentar en la medida posible eliminarlo y evitarlo es decir al final estamos estamos abriendo la puerta de nuestra casa y no quiero que te engañes con lo que te vas a encontrar y tampoco quiero engañarme con con cómo eres tú o cuál es tu predisposición o cuáles son tus hándicaps para que te puedas incorporar a la organización tener este tipo de conversación y generar los espacios adecuados para que puedan darse estas conversaciones de una forma vamos a decir a fecha descubierto por decirlo de alguna forma creo que genera creo que genera un valor diferente y luego tiene y luego el último punto antes de cerrar este momento tiene que ver con el cierre de la entrevista hay algo que a veces no hacemos y estoy seguro que vosotros lo cuidáis y espero que si no lo cuidéis no lo estáis cuidando que lo cuidéis es muy relevante explicar cómo se va a desarrollar la entrevista y es más importante también explicar cómo va a ser todo el proceso es decir que la persona que se postula sepa que oyes mira que estás en este momento que de este momento van a ocurrir estas cosas que en el momento que tengamos claridad si sigues en el proceso si no sigues en el proceso que no te preocupes que te lo vamos a comunicar que ya te llamaré yo o te mandaré un correo o haré algo que si no te decimos nada es que no ha ocurrido nada es decir el contar todo el proceso a un posible candidato es fundamental primero para que el candidato tenga información de todo el proceso y luego porque hay algo que a veces nos olvidamos es que estamos generando imagen de organización porque estamos porque le estamos no vendiendo pero estamos estamos defendiendo lo que es nuestra organización y cómo funcionan las cosas y esta persona mañana estará en otra organización y a lo mejor por una mala praxis o por no haber explicado bien algunas cuestiones pues tiene una imagen negativa de nosotros o si no ponerlo al revés poner vosotros cuando habéis sido seleccionados en organizaciones ¿qué sensación se os ha quedado cuando habéis hecho una entrevista nadie os ha dicho nada han pasado el tiempo no habéis sabido si habéis sido seleccionados o no obviamente con el paso del tiempo y al no tener una llamada al ahorro decís evidentemente esto no ha seguido pero se os ha quedado una imagen un poco negativa de esta organización dijo ostras y luego dicen que cuidan a las personas y no me he enterado de nada bueno simplemente era como como cierre para que entendamos que el proceso yo lo entiendo como un proceso muy humano entonces cuidemos hay que cuidar este tipo de aspectos lo vamos a dejar aquí digo de la parte de explicación pero si queréis si queréis algunos porque entiendo que me he pasado y tenéis otras obligaciones interesantes si queréis bueno abrimos un pequeño un pequeño espacio si tenéis alguna pregunta alguna duda veo en el chat hay cosas pero me tengo que marchar vale eso no es una pregunta vale perfecto entonces dejamos un par de minutos si queréis alguna pregunta alguna duda alguna reflexión algo que queréis preguntar yo quería comentar a lo mejor por si sirve de algo no es que justo tenemos ahora un proceso de silencio en abierto y así como novedad lo que hemos hecho a la hora de del cribado curricular en la primera fase hemos abierto un formulario en nuestra web para que la gente ya se inscriba directamente es decir es que antes teníamos que hacer todos los currículos que nos llegan además estaban llegando por distintas guías con lo cual eso estaba pues llegaban a través de la web o a través en persona o a diferentes correos electrónicos ¿no? y entonces el haber puesto en el formulario pues nos permite antes de recibir el currículum poner o sea qué puesto aspiras y cuáles son las condiciones ¿no? qué requisito sobre todo de titulación así más formales y con esto ya nos ha permitido la verdad es que nos hemos evitado todo eso de revisar currículum ya tenemos ese cribado que hay no sé si hay no sé cuántas no me acuerdo y ya continuamos adelante sí es una buena praxis por ejemplo los que yo por ejemplo yo utilizo bastante utilizo dependiendo también para el puesto insisto porque aquí hay como muchos elementos pero yo utilizo bastante pues el tema de algunas páginas especializadas ¿no? ¿por qué las utilizo? primero porque genera una gran difusión si es cierto que la difusión la suelo acotar es decir no por todo el estado español ¿no? me explico suelo acotar cuestiones pero tienen algo muy interesante la mayoría de ellas es que tienen te permiten hacer cribados automáticos es decir te permiten a través de una cosa que se llama la soft kill es decir las preguntas ciertas preguntas y tú baremas esas preguntas en puntuaciones pues que directamente el sistema te esté diciendo oye se han presentado no sé 400 que cumplan hay 25 y dentro de los 25 hay un baremo de porcentajes de adecuación en lo que tú estás pidiendo claro cuando haces procesos muy potentes donde a lo mejor la parte formativa no es la clave ¿me explico? porque entran en juego otros elementos más fundamentales tener sistemas de estos se agilizan insisto el cribado que es la parte vamos a decir más administrativa puramente hablando que tiene menos menos arte que las otras pero que hagáis esto perfecto porque lo relevante al final es la entrevista y si hacemos pruebas si no hacemos pruebas el próximo día vamos a ver algo que he hecho que yo utilizo digo lo he hecho y os lo voy a regalar que básicamente es como un informe muy baremado de adecuación al puesto es decir yo pido todo esto y la persona cómo se está comportando en relación a esto y te da una puntuación que no es objetiva ¿de acuerdo? pero bueno que te está diciendo ostras ahora lo veo con calma y viendo a estas personas porque en caliente tengo una reflexión digo jo pues esto y lo otro ¿no? bueno haz la reflexión en frío y escribe cosas y vete dando puntuaciones bueno entonces esto no suele ayudar pero bueno lo veremos el próximo día gracias Estrella Sara creo que levantó la mano como si no hubiera un mañana y de aparte aquí estamos hola cuenta le doy la palabra a Amanda Amanda te escucho como si no hubiera un mañana también es que yo quería preguntar una cosa la entrevista es que se corpora un poquito y está muy interesada en cómo hacer una entrevista ella quiere entrevistar a alguien ya nos lo ha dicho vale pues mira y quería deciros lo que ella quiere hacer una entrevista y quiere aprender a hacer una entrevista pues me parece estupendo que quieras hacer una entrevista y aparte te voy a dar como tres ideas fuerza ¿vale? tres cosas muy sencillitas ¿sí? mira una entrevista es una conversación vamos a hablar pero lo interesante de una entrevista es que la persona que tú estás entrevistando tienes que propiciar que hable más que tú es decir ¿qué tenemos que hacer? tenemos que preguntarle cosas de una forma abierta para que la persona con la que estamos hablando nos cuente es decir no podemos hacer preguntas tipo voy a decir cosas muy tontas ¿estudiaste psicología? la respuesta va a ser sí o no ¿verdad? que bueno aparte sería una vida porque lo terminas en el currículo pero podemos preguntarle oyes ¿qué es lo que más has disfrutado en tu vida profesional? entonces es una pregunta abierta entonces le estás invitando a que te cuente desde toda su vida profesional aquellas cosas pues que que le han marcado ¿no? ¿sí? entonces entrevistar tiene su arte pero todos sabemos conversar o tenemos por lo menos herramientas para conversar y siempre es hacer preguntas abiertas entonces yo ¿sabes a lo que te invito? a que para andar hay que arrancar por lo tanto atrévete ten claras dos o tres preguntas que quieres saber sí o sí de esta persona y fórmulas abiertas para que la persona se pueda expresar ¿sí? espero que te haya contestado más o menos muchas gracias muchas gracias ¿alguna última pregunta? y cerramos o alguna reflexión lo que consideréis Lucrecia ¿alguna pregunta? digo porque como encendiste el micro tenía abierto el micro sí bueno no sería como una reflexión vuelvo otra vez a la zona rural porque nosotros lo tenemos lo más difícil no podemos plantearnos tantas entrevistas sucesivas normalmente cuando viene la persona bueno muchísima gente ya te plantea online o sea a través de videollamada o eso entonces yo lo que suelo hacer es un preliminar por teléfono nada cosas sencillas preguntas más o menos sobre todo de la situación y de por qué porque hay muchísima gente que echa el currículum sin saber ni siquiera dónde está Calatayud que esa es esa es otra y cuando le dices que es la provincia de Zaragoza dice ay pues no sé por qué ha llegado ahí no porque yo solo había echado para Zaragoza capital entonces bueno eso es para mí es nada son dos tres minuticos que me sirve para descartar o no para poner a la gente un poco en su sitio y luego cuando viene pues sí que la preparamos la entrevista para que porque no va a venir no le vas a hacer venir cuatro veces a Calatayud si es de fuera nos viene gente de Burgos de Castilla de Castilla-León de Castilla-La Mancha de Madrid entonces hacemos hacemos toda la entrevista prácticamente en la misma mañana y solemos estar la dirección la persona que se encarga de los recursos humanos y la coordinadora de los servicios y luego insistiendo un poco en lo que ha dicho mi compañera del tema del grupo de vivienda nosotros el grupo de autogestores de la entidad no interviene tanto en la selección porque también hemos visto a lo largo de nuestra trayectoria que la gente engaña mucho en la entrevista inicial pero no engaña tanto cuando ya lleva un tiempo en la entidad entonces ahí sí que estamos todos ojo a vizor como decimos y ellos sí que participan en ese seguimiento sobre todo en sus servicios en los servicios en los que ellos participan y sí que nos comentan y nos devuelven un feedback súper importante de cómo es la persona de cómo actúa con ellos cómo se dirigen hacia ellos el título o sea cómo el tono de voz que utiliza si realmente está pendiente de todos los usuarios de la unidad entonces nosotros es más en el seguimiento que en el proceso de selección claro recuerda lo que decíamos antes Lucrecia es decir los procesos tienen como momentos y tienen herramientas al final es atendiendo a nuestra propia realidad y atendiendo cojamos aquello que nos es de utilidad pero ojo hagamos todo el proceso es decir si tú me dices como me acabas de contar oye Miguel es que yo hago una primera contacto telefónico puedo hacer una entrevista pues evidentemente por ti por el mecanismo que sea perfecto pero también depende del puesto que estemos ¿de acuerdo? pero imagínate que es un puesto con cierta responsabilidad por decirte algo y aparte es un puesto para quedarse yo siempre digo que los puestos para quedarse queremos que te jubiles con nosotros otra cosa es lo que el mundo nos dirá pero queremos que estés entonces sí el tema de la entrevista personal para mí es fundamental y sobre todo prepararla muy bien aunque no tenga el guía burros de las preguntas saber por dónde quiero transitar y luego algo que has dicho que me parece como la guinda que muchas veces nos olvidamos que es el seguimiento lo veremos un poco más en detalle el martes pero este seguimiento es fundamental no quiero ponerme como muy chungo con estas cosas pero por contratos sabéis que hay un periodo de pruebas pues yo suelo utilizar el concepto de el proceso de selección finaliza el último día del periodo de pruebas y esto es necesario y tiene que haber feedback por dos lados feedback desde los trabajadores que se relaciona incluso de los propios usuarios dependiendo insisto del puesto y feedback también de la persona por eso digo hay que jugar en las dos bandas que dice el equipo de profesionales que dicen los usuarios como la organización y luego cómo está la persona porque a lo mejor hay un feedback positivo de la organización pero la persona te está devolviendo ostras que no me encuentro y estoy aquí porque tengo que estar porque tengo que bajar mis facturas ¿vale? pero es que no me encuentro y ostras y qué podemos hacer para que tenga o sea que te está faltando es decir abrir esas conversaciones bilaterales con cierta con cierta periodicidad ni todos los días ni mucho menos pero con cierta periodicidad pues creo que es una práctica muy potente no cuesta es decir no es algo costoso no hay que articular grandes cosas y que creo que enriquece mucho el proceso y luego enriquece mucho las percepciones de las personas ¿no? y las sorpresas que nos podemos llevar ¿no? un poco recogiendo bueno pues si hay una última la recojo y si no pues coincidente igual me matáis un poco que no es plan vamos cerrando os anticipo esta tarde lo que os decía os mandaré bueno mandaré documentación para que os manden documentación unas tareas muy de reflexión me gusta mucho la parte reflexiva más que la tarea técnica unas tareas de reflexión y el próximo martes acabaremos de ver selección y vamos a ver algo que a mí particularmente también me parece muy potente que son los temas de clima laboral y organizacional ¿no? y luego todos los temas de cómo enfocar algunas cuestiones y bueno os dejaré incluso algunos algunos modelos que pueden ser inspiradores digo no los copiéis porque son para organizaciones ¿vale? o sea no tienen no tiene mucho sentido copiarlos vale una última pregunta Raquel sí yo quería preguntar a ver la selección de personal desde el punto de vista para ver le doy una menos importancia a la formación que la persona tenga complementaria porque para mí trabajar con personas creo que debo fijar más las cualidades de la persona que puede aportar que valor puede aportar a la atención al trato al apoyo a la persona con discapacidad a las familias a las relaciones con los compañeros que a la parte formativa no la obligatoria sino la otra complementaria y y la forma o sea quiero preguntar sí hay herramientas que nos sirvan para valorar esas cualidades personales porque sí yo creo que dentro de mi forma de ser tengo determinadas habilidades para ver o identificar cosas en las personas ¿vale? que me aportan a mí o que no me aportan pero científicamente o técnicamente ¿cómo puedo yo comprobar que estoy en lo correcto? te respondo un poco a todo el hilo ¿de acuerdo? es decir si no soy preciso dime Miguel precisa un poquito más fíjate estas estas son no voy a mencionar ningún autor ¿de acuerdo? voy a hablar de mis pedradas ¿vale? entonces para mí una pedrada que yo tengo fundamental es que compro lo que tú estás diciendo es decir a mí el currículum vitae que tengas a ver si hay una formación que tienes que tener pues la tienes que tener pero punto para mí no tiene ningún valor yo no valoro que una persona tenga tres carreras 25 o no tenga estudios me da absolutamente igual y lo digo con todas las palabras sé que esto se está grabando y alguien me va a matar pero creo en esto creo en las capacidades de las personas creo en la inteligencia emocional creo en las aptitudes ¿no? bien entonces claro ¿qué ocurre? insisto algo que solemos poner son esas soft skills esas competencias iniciativas lideradas yo trabajo en equipo que expresadas están súper cookies que definidas en nuestra organización ojo no lo que dicen los libros de competencia en mi organización esto se traduce en qué comportamiento ¿sí? ¿qué espero de ti? esto ya empieza a complejizarse un poco más ¿verdad? luego evidentemente todos tenemos intuiciones ¿no? pues yo creo que yo pienso y a veces aciertas y a veces no aciertas bien entonces para esto normalmente hay se utilizan cuestionarios es decir hay pruebas ¿vale? hay pruebas de diferente naturaleza el próximo día os voy a enseñar pruebas ¿vale? de diferente naturaleza ya te adelanto digo así como titular ya que te has quedado un poquito más te adelanto que vais a tener vais a tener en la documentación varias pruebas que son las más típicas tópicas y te adelanto que yo personalmente la que he utilizado con más recurrencia porque a mí a mí me ha sido de mucha utilidad es una cosa que son unas unas herramientas que se llaman las Big Five que tienen que ver con estas cuestiones que tú estás explicando ¿sí? entonces es muy interesante lo que planteas porque insisto lo objetivo es fácil de medir ¿no? tienes o no lo tienes pero ostras ¿cómo implicamos esta persona en mi organización? tiene que ver con otras cuestiones ¿no? es decir ¿por qué tengo dos no sé no sé por qué siempre vienen los psicólogos últimamente tengo dos psicólogos y uno y los dos funcionan o sea técnicamente hacen las cosas que tienen que hacer pero ostras el cómo se relacionan ¿no? las relaciones de ayuda ostras es que cambia incluso mi organización ¿no? es como ostras ¿por qué cambia una persona? claro claro entonces tiene que ver con estas cuestiones ¿no? y evidentemente lo que antes decía con un poquito de sorna es decir cuando uno va a una semana va con su mejor cara ¿no? oye soy fantástico soy genial y esto no lo sé pero no te preocupes porque lo voy a aprender y lo voy a aprender cuando menos te des cuenta son declaraciones que a veces son reales es decir están fundamentadas y serán así y en otras ocasiones lo que está detrás es oye es que tengo que curar que me parece súper legítimo como todos ¿no? bueno pues son estas cuestiones pero no te preocupes Raquel insisto próximo martes de lo que nos queda de selección vais a ver ejemplos de encuestas ¿no? cuestionarios para hacer y concretamente vais a tener dos y yo os reconozco que el que utilizo he utilizado con más es el Big Five pero yo ¿vale? hay otras sí más o menos bueno pues compañeros compañeras un placer espero que bueno os hayáis llevado algo 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 nutritivo alguna información alguna idea para para lo que estamos viendo y nada nos vemos el martes que viene a las nueve de la mañana espero contar con todos y todas vosotras ¿vale? muy bien hasta luego adiós adiós ya hasta luego gracias hasta luego gracias muchas gracias por todo hasta luego por todo adiós gracias a vosotras gracias a vosotras que acabo de terminar que he tenido una reunión online de esa de formación